No me están ayudando, ¿verdad? ¿Por qué dices eso? Ni usted ni mi papá me dicen nada, pero puedo sentirlo. De verdad, yo trabajé en un laboratorio durante años y vi resultados de pruebas a las que la gente no sobrevivía. Pero aún así lo hicieron. Fui a hablar con ellos, quería entender lo que tenían en común, qué los hacía diferentes. ¿Sabes lo que era? Todos querían vivir. Supongo que no tengo nada que hacer. No hago nada, solo me siento y leo libros. Bueno, tú puedes leer libros a niños que no saben leer. Por ejemplo, puedes hablar con ellos. Eres tan inteligente que puedes dar consejos. Yo necesito un consejo. Hay un hombre que yo... que me importa mucho. Y se enteró de que tiene un hijo y que está enfermo. Y hoy tenía la esperanza de poder ayudar y salvarlo. Estaba tan feliz. Corrí por todo el hospital, intentando encontrarlo para decírselo lo antes posible. Lo vi... con la madre del niño. Estaban los dos solos. El dolor compartido es una experiencia muy unificadora. Sí... Vi eso y sentí que sobraba. ¿Y no le dijiste nada? ¿Qué pasa si no le ayudas al niño y muere? ¿Puede ser feliz? Treinta y tres semanas. Amenaza de parto prematuro. Hemorragia, ecografía, hematoma retroclacental. El flujo sanguíneo es normal. Dificultad para respirar, tos, temperatura sufebril. Hicimos análisis de sangre y la presión sanguínea ha subido. Desprendimiento. Natasha Vladimirovna tiene obstrucción en las vías respiratorias. Síndrome de dificultad respiratoria. No puede intervenirla. ¿Está listo el quirófano? Vamos. Masha, llama enseguida. Estaré aquí mañana. ¿Su esposo? Sí, sí, hola. Bien. ¿Qué sucedió? Hace un mes tuvo un resfriado y fiebre durante mucho tiempo. Sí. ¿Y cuál fue el tratamiento? Lo de siempre. Té con mermelada de frambuesa, remedios, eso. Sí, pero ¿la vio un médico? Sí, la vio uno. Dijo que había una cepa de gripe circulando por el vecindario. Me recetó un montón de medicinas de las que nunca había oído hablar. ¿Tomó su medicamento? No, decidimos no hacerlo. Estábamos preocupados por el bebé. ¿Fuma? Fuma. Dos paquetes al día. Antes del embarazo, espero. Durante. ¿Y también bebe? Bueno, no diría que bebe solo un poco. Cielos. Natasha, la cirugía va a matarla. Tiene una complicación por la gripe. Debemos tratar la hemorragia de otra forma. Creo que la inacción la matará. Natasha, detén la cirugía. ¿Estás loco? Sal del quirófano ahora. Ya veo. ¿Qué tal esto? Ya hemos visto esto antes. Rusland, sal de aquí ahora. ¿Qué eres, una mujer? ¿Qué está pasando aquí? Solo es septicémica, una parte reavivada de una vieja infección. Sus niveles de inmunidad han caído en picada por el tabaco, la obesidad y otros factores. Además de una incapacidad total para curarse, la internaron tres veces. Todo eso está muy bien, pero tiene un desprendimiento de placenta. Muy pequeño, el bebé no está sufriendo. Podemos tratarlo de forma conservadora. Dime qué sugieres. Antibióticos, desintoxicación, terapia hemostática. De acuerdo, adelante. Ahora es tu paciente. Natasha, no seas infantil, por favor. Me darán las gracias por no dejar que tu paciente muera. No quiero hablar contigo. Estaba salvando a tu... Paciente, ella está luchando. A Natalia Vladimirovna. Llegué a un acuerdo con la fundación con la que coopera nuestra farmacéutica y operarán a tu hijo. Solo quería decírtelo. Los documentos llegarán mañana. Los documentos llegarán mañana. Natalia Vladimirovna. Siento lo que dije. Salvé a la paciente. ¿Sabes qué es lo más importante en el trabajo de un médico? No son las manos sensibles, no son los cerebros, no es la capacidad de permanecer despierto durante días. Lo más importante es la vida del paciente. Y debe ser la prioridad. Relación de subordinación y todo eso. ¿Quién es lo que se necesita para ser médico? ¿Por qué sigues poniendo intravenosas? Entré en mi primera escuela de medicina este año, en Moscú, como usted. Pero no fui. ¿Por qué no? Tenía miedo. Perdón, ¿buscas a alguien? Sí, la oficina de Ruslan Vazanov. Es tu día de suerte. Estoy en camino. Yo te acompaño. Gracias. Pero no estás aquí para verlo. ¿Por qué eres tan rápido para sacar conclusiones? Lo estás haciendo bien. ¿De qué hablas? ¿De todo? Más que todo. Por el pasillo, a la izquierda. Vazanova siempre está a la izquierda. Qué trasero. Es muy grande. Y con qué orgullo lo lleva. Es increíble. Sí. ¿Cómo calificas a la gente? Peso, edad y tamaño de la cuenta bancaria. ¿Estás, Zik? Una pipeta militante. Supongo que nuestro amigo en común no te avisó que venía. ¿Qué haces aquí? ¿Qué te parece? Él es un gran cirujano ahora. Y yo soy un humilde y callada mujer en su lugar. Ayudando a las mujeres a luchar contra los caprichos de la naturaleza. Ya sabes, haciendo retroceder los ríos. ¿Por qué harías eso? Estás casada. Tienes una carrera en Moscú. Es bueno verte también. ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Quién es ese hum? Tan bueno como el vino. Parece que creció un poco hacia los lados. Así es. Oh, adiós. Están Islava Komarová. Dios, te ves bien. Qué gusto verte. Yo no puedo cortarme las venas por tu culpa. No lo entiendo. Ahora tienes ese... Ven, te mostraré tu futura oficina. Está fuerte. Justo como me gusta. Sí, soy un buen cafetero. Es bueno que nuestros gustos coincidan. Espero que tengamos mucho en común. Yo, por ejemplo, soy de Bakú. Soy de Orenburg. Es broma. Por supuesto. De la región hay un pueblo llamado Asequibo. 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 Lo conozco. No me digas. ¿Conoces Asequibo? Lo conozco. Mi abuelo estuvo en un campo de concentración y conocí a una chica de Asequibo. Y me pidió que le enseñara algunos suras del Corán para demostrar que no era judía. ¿Y funcionó? No funcionó. Elena Nikolaevna vino a verme. Quiere llevarse a su hijo. Ahora cuéntame. ¿Qué? Bueno, estoy haciendo FIV. Ahora soy cirujano. No, estoy hablando de Natasha. ¿Qué pasa con Natasha? No hay que entrar en detalle. Ah, buenas tardes. Vino a verme, ¿verdad? Pase, por favor. Silencio. Mostró una arrogancia inaceptable y casi mata a un paciente. Sé que tiene un niño que está enfermo, pero esa no es ninguna excusa. Tienes que hacer que se vaya. Mira, mira, no puedes continuar engañándote. Ella no es apta para el servicio. No puedes seguir aquí. ¿Qué sugieres? ¿Despedirla? ¿Despedir a la persona que recientemente tuvo un bebé y salvó dos vidas? ¿Quieres despedir a la que prolongó un embarazo cuando ya había empezado la labor de parto y sus esfuerzos resultaron en tres bebés en lugar de uno? ¿La que dio a luz con éxito a una niña de cristal? ¿Hablas en serio? ¿Entonces no lo harás? Rania Senatopna. Discúlpeme. ¿Cuántos años tiene? Cincuenta y ocho. Tengo miedo de sonar poco delicado, pero... Ruslan Evgenievich, no te pido un hijo. Te pido un nieto. Mi rena Tik tenía 19 años. Cáncer. Avanzado. Tres meses. Busqué ayuda por todos lados y... Junté lo suficiente para un viaje a Israel. Y acordé otros nueve años. Cuando Renatik murió, estuve tres meses sin hablar. No sé cómo habría sobrevivido si no hubiera sido por ese sueño. Soñé con unos tubos de ensayo y me preguntaba por qué. Y entonces, de repente, sin esperarlo, lo primero que hicieron en Israel fue tomar su esperma. Dijeron que estábamos salvando su futuro. ¿A qué le hace pensar que aún está en el criobanco? Lo traje aquí. Tuve ayuda de las personas del ministerio de Rusia. ¿Así que quiere que usemos el esperma de su hijo para fecundar un óvulo de donante y encontrar una madre de alquiler? Sí. Sería el trabajo de mi vida criar a mi nieto, señor. ¿Se da cuenta de que incluso si nos las arreglamos para hacer eso, con suerte cuando nazca el bebé, usted tendrá 60 años, 67 cuando vaya a la escuela, 78 cuando se gradúe. Dijo que no tiene a nadie. No entiendo cómo. Y entonces, debe aceptar que no será Renat. Pero será como su legado. Mi hijo era un hombre muy brillante, doctor. Me temo que no puedo ayudarla. Yo sí puedo. Esta es mi tarjeta. La veré lunes a las 10 de la mañana. Haremos un plan de acción. Yo también soy médico de fertilidad. Me llamo Ostanislada. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. No estuvo bien lo que hiciste. Es cruel dar falsas esperanzas. ¿Te das cuenta de que podría no funcionar con ese esperma que lleva tanto guardado? Sí, lo sé. Y te das cuenta de que sufrió mucho para llegar aquí. y créeme, no quiero ser la última persona en decirle que su destino es la muerte. ¿Por qué te dejé entrar aquí? Yo también me alegro mucho de verte. Pavel, ¿cómo estás? No tienes gripe, ¿verdad? ¿O es solo el síndrome de abstinencia? No, ¿por qué? Estás en buen acompañeo. Bulgakov, Gregory House, a uno de ellos le sacaron un músculo de la pierna y tú no aguantaste ni un empujón. Deberías haber dejado que el esposo de tu levantadora de pesas te aplastara el cráneo. Toma, bebe esto, te hará sentir mejor. ¿Qué tiene ahí, enfermera? ¿Raíz de Valeriana? ¿Raíz de Valeriana? Pashka, ¿por qué la torturas? Ella se preocupa por ti. ¿Crees que la torturo? Es al revés. Sí, el equipo Kola está escuchando. Voy para allá. 36 semanas de gestación. Leucemia mieloblástica aguda. Ajá. Liuva, hazle un análisis de sangre y prepara la transfusión. No te atrevas. ¿Qué es esto? Es un rechazo a las transfusiones de sangre y trasplantes de órganos. Son testigos de Jehová. Bien, vamos. Lo resolveremos más tarde. Natasha. Natasha. Espera, por favor. ¿Podrías explicarme qué haces aquí si deberías estar con tu bebé? Estoy trabajando tratando de terminar todo antes de la operación de Mishka. Elisa Rova está decidida a sacarte. ¿Y? Y pensé en enviarte temporalmente a la clínica prenatal. Aún no he encontrado un supervisor. Sería lo mejor en este momento. Así que, ¿me quieres fuera? ¿Sí? Disculpen, Natasha Vladimirovna, tenemos un problema. La necesitamos. Ve, Natasha. ¿Tu mamá aún no ha vuelto en sí? ¿Sabías que las fotos del hospital son más populares que los trajes de baño? A la gente le encanta cuando estás mal. No, no sabía. es difícil disculparla. Te entiendo muy bien. No es fácil tener que admitir que ha vivido su vida en la misma casa que un monstruo. No trates de justificarla. Ella lo sabía todo. una vez me encontró llorando por la noche. Me golpeó y me golpeó y cuando me quebré me dijo que debería ir a la escuela de literatura que lo conseguiré. Incluso ahora sé que dirá que fue mi culpa. Haremos una prueba de ADN. Vamos a demostrar que dices la verdad. ¿Qué cosa? ¿Que él es mi violador? ¿Quién va a creerme? Hasta él cree que lo seduje. Las faldas son demasiado cortas. Microbikini. Demasiados gritos en la cancha. Pero no puedes dejarlo pasar. ¿Quieres que llame a la policía? Claro. Quiero salir en las noticias y pasar el resto de mi vida oculta. ¿Crees que no sé por qué me compadeces? No voy a llevarme a ese niño. No tienes que intentarlo. ¿Qué? ¿Qué? Padece un síndrome trombocitopénico grave. Tuvo poliquimioterapia en el segundo trimestre. ¿Así que puedes hacer quimio pero no transfusión? Bueno, así es como funciona. El bebé es hipotrófico. Por lo demás, está bien a pesar de la leucemia aguda de la madre. Es extraño que la enfermedad del embarazo solo esté progresando ahora. Michael, por favor, no me molestes. No es raro en absoluto. La médula ósea fetal sana compensa la hematopoyesis de la madre. Y no hay altruismo de la naturaleza, solo pragmatismo animal. La madre muere, el bebé muere. Exacto. Le está dando todo lo que puede. De hecho, este vínculo embarazo-feto es la simbiosis más resistente del universo. En esa situación, sus órganos y los del bebé se esfuerzan por salir adelante, por sobrevivir. Bueno, amigos, con sus signos vitales así, no podemos hacerle una cesárea o inducir el parto. No, la mataría. Necesitamos una transfusión. ¿Así que volvemos a donde empezamos? El retorcido mandato de la Biblia. Actúa esto y actúa aquello. Sí, abstenerse de sangre. Sí. ¿Qué es eso? Por favor. Quítelo, porque un hospital no es lugar para propaganda religiosa, ni de ningún otro tipo. Doctora, ¿cree en Dios? Creo en salvar a un hombre si tiene oportunidad de salvarse. Doctora, no puede haber transfusiones. Me gustaría oírlo de su esposa. Ya recibiste una quimioterapia. Pero sin una transfusión de sangre será en vano. Y saber que Jehová no está torturando a la gente en el infierno trae verdadero alivio. ¿Verdad, preciosa? Hablan de la bondad de ayudar al prójimo. ¿No ven las contradicciones? Lo más importante en la vida es la verdadera obediencia a Jehová. Así es. Entiendo. Lo más importante en la vida es la verdadera de 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 la verdadera. Tatiana Dimitrievna, Lera la espera. No lo demuestra, pero la espera. Yo... Yo no sé qué decirle. De verdad no sé qué hacer. Venga conmigo. Creo que conozco a alguien que puede ayudarla. En realidad me quedé embarazada por accidente. Acababa de llegar a San Petersburgo para trabajar, así que tomé el tranvía para abortar y un joven se sentó a mi lado y dijo la extraña frase, que es contra la ley estar triste en mayo. Y entonces le dije que iba a matar a mi bebé. Había una mujer sentada a mi lado que se marchó y él solo se quedó ahí, sentado, mirándome. No dijo ni una palabra. Luego, cuando me levanté, me tomó de la mano y nunca más me soltó. Nunca más. Así que por él no abortaste a tu bebé. Resulta que si no fuera por él, no habría Lera. Le puse su nombre, seguía olvidando que él no era su padre. Soy yo la mala madre. De acuerdo. Tatiana, vamos a llegar al fondo. Sabe que hubo un incidente en su familia y sabe quién tiene la culpa. Sí, lo sé. Es culpa mía. Es solo... Es solo que no pude protegerla. Bueno, espere un momento. ¿No es demasiado tarde para protegerla? ¿Pero cómo? ¿Acudiendo a la policía? No cometió un delito, claro. Que a su hija la pueden llamar Lolita, a usted la pueden llamar mala madre. Pero él debería rendir cuentas. No irá a prisión. ¿Tiene idea de quién es? Tatiana... Es muy importante que su hija sepa que usted la apoya. Y que ella no es culpable. De absolutamente nada. ¿No te das cuenta de que no podemos hacer nada sin el consentimiento del paciente? ¿Sugieres que la veamos morir, Yuri Alexievich? Y seguro quieres que demanden al centro. ¿Quieres que te despidan o qué? Y ten en cuenta que ni al centro ni a ti nos va muy bien. Todo pende de un hilo. Recuerdo que alguien me enseñó que la vida del paciente es más importante que la fe, la carrera y demás cosas. Ah, es eso. Sé lo que estás pensando ahora mismo. ¿Crees que si la salvo, Dios mostrará algo de piedad por mi bebé, cierto? Natul, haz lo que creas correcto. Pero yo no te di permiso. ¿A dónde la lleva? Al quirófano. Su esposa enfermo. Entonces voy con usted. Eso no es posible. Cariño, todo saldrá bien, te lo prometo. Bueno, sabe que no puede entrar. Eh, disculpe, ¿es usted, Fedor? Eh, sí. Alexei Nikolaevich me dijo que debería hablar con usted. ¿Sobre qué? Verás, estoy... confundido. Estoy perdido. No sé cómo seguir viviendo. Sí. Sí, sí, lo entiendo. Hace siete años yo estaba en la misma situación. Por favor, siéntate, siéntate. Tranquilo. Tranquilo. No me entiendes. Nadie puede entenderme. Está bien. De verdad, nadie puede. Me pregunto... si tienen, aunque sea una microscópica duda de que puedan estar equivocados. Si dejara que la mitad de mis dudas llenaran mi cabeza, estaría sentada en un rincón en alguna parte, preocupándome por lo horrible persona y médico que es. Natasha Vladimirovna. Estamos listos. No respira. Lo intubaremos. Sí, Leca, los niños no son hijos de Bogatir, no lo son. Alexander Anatolievich. Natasha Vladimirovna. Sigue vertiendo plaquetas y plasma. Lo hacemos, Natasha, lo hacemos. ¿Qué vamos a hacer con el protocolo de transfusión de sangre? Lo vamos a hacer. Pero no le diremos al esposo. Por supuesto. Estoy libre. ¿Vienes? Voy a quedarme. ¿Cómo estás, Natasha? ¿Estás bien? Sí, déjame verlo, por favor. Solo un minuto. Ya no puedo mirar por esta ventana. De acuerdo. Pasa. Gracias por tu ayuda con el bendito, Pasa. Tuve que cederle al piso, pero no fue nada. Oh. El ejercicio físico es el mejor remedio, pero solo hasta el agotamiento. ¿Qué clase de ejercicio? ¿Sexo? Entre otras cosas. ¿O algo así? Claro, claro. Olga, ¿qué pasa? Olga, ¿qué pasa? No has dicho ni una palabra. Ruslan, entiendo tu deseo de ayudar al niño. Yo también lo haría. Pero tengo la sensación de que... ahora toda tu vida gira en torno a ella. ¿En serio? Está salvando a sus pacientes. Y a ella también, pero de sí misma. Y luego me dices lo valiente que es, lo intransigente que ella puede ser, dispuesta a sacrificarse, incluso por los que no la quieren. Solo dime... que no ha terminado. Dímelo y viviré mi vida, ¿sí? Sabes que la admiro mucho como médico. Aprendo bastante de ella, pero eso es todo. Ruslan. Tienes mucho talento. Ya es hora de que empieces tu camino. ¿No te das cuenta? Dale. ... ... ¡Gracias! 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 Quizá tú y yo nos precipitamos un poco. Sorpresa. Bueno. Liberación feliz. Sabes, pensé que tenías razón. Las Maldivas realmente son un cliché. Mejor un castillo en Francia con vista a los viñedos. ¿Puedes abrirla? Han pasado 16 años. La carrera de obstáculos al fin terminó. 16 años. Me sacó de la detención después de esos ridículos cargos de soborno. ¿Qué estás esperando que celebre? Bueno, lo siento, lo siento. Pensé que todo estaba en el pasado. ¿Querías decirme algo? Sí, mi nombramiento como sustituta de Kolmogorov. Está claro que no es capaz de una gestión adecuada en un departamento de observación. Bueno, la segunda pregunta. ¿Y el reemplazo de Bakma y Tieva? Claro. Estudié el asunto. Hubo un... Shock toxicobacteriano. El hecho de que el precedente no fuera fatal nos tiene atados de manos. Despedirla por eso no tendría ninguna justificación fundamentada. No te pongas así. La secretaria está escribiendo su orden de cita. Es justo eso lo que estamos celebrando. No tiene derecho a estar aquí. No. No la escucharemos. Será procesada, se lo prometo. Presentaré cargos. Vinimos a hablarle del estado de su hija. ¿Quiere que nos vayamos? ¿Qué le pasa? Tu niña tiene una anemia grave. Con un hemotocrito muy bajo. Necesita una transfusión de sangre. ¿Morirá? Necesita una transfusión. Debemos hacerla si usted quiere que viva. Solo necesito su firma. Después de lo que pasó ayer, puede que no nos echen de la comunidad. Eso no fue culpa tuya. Pero ahora podría serla. ¿Estás consciente? Fedor. Elia, si firmas ese papel, ya no serás mi esposa. Oh. ¿De verdad va a sacrificar su vida? ¿Por qué lo haría? Dios la salvará. Sí, solo que no va a bajar Dios en una nube a ayudarlos. Nos estás haciendo traicionar lo más preciado que tenemos. Aquí está. Toma esto. Toma. Ahora sostén esto. ¿Qué es eso? ¿Grabó a mi hijo en video? ¿Grabó a mi hijo en video? Quiero hacerlo. No te atrevas. Firme ahí. Sí. Necesitas ver a un oncohematólogo. Todo saldrá bien. De acuerdo. ¿Necesitas tratamiento? Gracias. ¿Segura que mi mujer me espera en la sala? Sí. Señor Vendernikov, queda detenido. Perdóname. Todo saldrá bien. Nos iremos a casa pronto. Recojamos a la niña y vámonos. No. No la quiero. Cariño, no es culpa suya. No quiero recordar todos los días lo que pasó. ¿Y si yo la cuido? No. Tienes que elegir entre ella o yo. Ay, cariño. No, no, no. ¿Cómo pudieron cerrar el elevador durante media hora? Ay, Marushka. Si trabajamos diario así, estaremos exhaustos. Ya no sé qué hacer. Ah, mamá está aquí. Bueno, vamos. Guarda los juguetes. A mamá no le gusta. Date prisa. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, este es el quinto piso. ¿Van a abrir el piso? Me llamo Ignatieva Anastasia Yurievna. Ah, servicios sociales. Sí, también soy tutela. ¿Esta es la familia Somov Reca Matulín? Sí. Mire las condiciones de vida en las que está. Y la niña está medio desnuda y sin supervisión. Eh, sí. En realidad... En realidad tenemos una inundación aquí. ¿Verdad? En caso de que no se haya dado cuenta. Es del quinto piso. Y la niña le está ayudando a limpiar todo, ¿no? ¿Qué hace? ¿Estaba fregando el piso? Poner a los niños a hacer tareas domésticas está penado por la ley. Para eso la adoptó, señor. Dígame, ¿en qué estaba pensando, señor? Para eso adoptó... ¿A una niña afroamericana? ¿Podría explicarnos qué está pasando? ¿Qué hacen aquí? No lo entiendo. Hemos recibido varias llamadas. De que la niña se cree en condiciones inadecuadas. Hay quejas de llantos continuos. Sospechan que le pegan. ¿En serio? Mi casa nunca llora en absoluto. ¿Verdad, Marushka? Tiene una quemadura en la palma de la mano. ¿Entonces la maltrata? No toque a la niña. Silencio, señor. Si decidimos que la vida y la salud de la niña están en peligro... Uf, ¿es usted quien consume drogas o su esposa? Esta leche está caducada. Miren esto. Faltan alimentos y productos básicos para la niña. No hay papel pintado ni el suelo... Claro. ...en el cuarto de la niña. ¿Me permite? Hay gravatos en las paredes. ¿Y por qué hay un colchón en el suelo? Un... Un momento. Marushka, siéntate. Juega aquí. Tienes muñecas. Juega. Señores... Miren, la quemadura es porque Marushka bebió café y se lo derramó en la mano. Llamamos a una ambulancia. ¿Cree que habríamos hecho esas cosas intencionalmente? En cuanto a la comida, en realidad no es suficiente. Mi esposa fue a la tienda y en la cocina hay sopa recién hecha solo para la niña. El hecho de que vieran una cerveza o una botella no es alcoholismo. Ajá. Dios, ¿qué puedo decir sobre la habitación? Marushka tiene su propia cuna en nuestra habitación. Contaré esos cuentos en el tribunal. Mientras tanto nos llevamos a la niña. ¿Dónde está su abrigo? ¿Aquí? ¿Es este? Espera. ¡Alto ahí! ¿Qué está haciendo? ¿Tiene una orden judicial? ¿No? Entonces, por favor, váyase. ¿O debería llamar a mis amigos del FSB para informarles de la anarquía que está ocurriendo aquí? Pero, yo quiero estar contigo. Te quedarás conmigo, Marushka. Bueno. Volveremos muy pronto. Muy pronto. Hasta luego. Ya se fueron. Se acabó. Vamos a jugar. Con las muñecas. Siéntate aquí con papá. Está bien. Marushka. Papá. Está cansado, ¿sí? ¿Quieres jugar? Ve a jugar. Anda, Marushka. Bueno, firma el papel. No. ¿No te das cuenta? ¿Que no te hizo caso y casi mata a la paciente? ¿Quieres ser cómplice de homicidio por negligencia? ¿Por qué le grita? ¿Y quién eres tú para decirme qué hacer, eh? Soy el que escribirá sobre sus métodos de la Gestapo. Yo también tengo contactos. Hablaremos más tarde, querida. ¡Está en la descripción de su trabajo! ¡Humillar e intimidar! Pash. Muchas gracias. De nada. ¿Qué harás esta noche? Atención. Todos los médicos de la unidad de observación a enfermería. Atención. Todos los médicos de la unidad de observación a enfermería. El gimnasio que está a dos calles de aquí está bloqueado. Ahí se impartía la clase de maternidad. Todas las asistentes están en el octavo mes. Algunas no pueden salir. ¿Es probable que haya partos en el lugar? Creo que es probable. ¿Y cuánta gente nos espera? Bueno, seis personas. Somos el hospital más cercano. Llama a Lazarev. ¿Dónde está Vazanov? Aquí estoy. Acudirás a la llamada. Sí. Alexey Nikolaievich, tú conmigo, Nadia, tú también. Necesito tus manos. Los cinco años en la ambulancia serán útiles. Claro que lo serán. Llévate a Bagirov. Él sacará a las mujeres del show. Voy a explicarlo de inmediato. No tardo. No te vayas, ¿me oyes? ¿Temes por mi médula goceo? ¡Natasha Vladimirovna! Pash, necesito una respuesta rápida. No puedes ir. ¿Te das cuenta de que no podemos ir juntos? Yo no dejo a mi gente. Esto no es una guerra ni eres la comandante. Lo voy. Lo voy a subir. Tendo, lo voy a irme. Y ya va. Lo voy a irme. Obstretas, Coronel Boico. Natasha, Centro Médico Observatorio. Abran paso. ¿Cuántas bajas? Estamos extrayendo 20 personas en el otro extremo del edificio y solo había una clase aquí. Y yoga con mujeres embarazadas y también tienen una sala de masajes. Así que hay unas 10 embarazadas más el instructor y el masajista. Es la última de las pacientes más delicadas. El resto ya están en los hospitales. Los graves están abajo. Rostam. Sí. Guíalos. Son los médicos. Todavía tenemos muy poca información a esta hora. Pero como usted acaba de ver, ya llegó aquí un equipo de obstetras que mientras hablamos están ingresando al interior del edificio. Así que aún hay esperanza de que alguien pueda salvarse. Es como una guerra. Y por eso eligió a su hija antes que a su nieta. No creo que la madre no pudiera persuadir a Lera. Al final se fue sin la bebé. Subirá de peso e irá al orfanato. Bueno, para empezar ya lo veremos. Y para terminar ya sobrevivió en la basura. Yo tampoco estoy seguro. Hay que encontrarle una familia. Oh, síndrome de Nadushka. En fin, ¿y por qué, Neo? Está Samyatine. ¿Un polluelo bajo un tractor? ¿Has visto a su madre? Dios nos libre de semejante abuelita. Voy a llamarla. Ni se te ocurra, Jackson. Cásate. Sácame de aquí. Cálmese, por favor. Estamos trabajando en su rescate. La sacaremos pronto. Ya establecimos comunicación. ¿Puede oírnos? Por supuesto. Intenta no moverte, ¿me escuchas? Tienes que mantenerte como estás. ¿Cuál es tu edad gestacional? 36 semanas. ¿Sientes dolor? ¿Puedes mover las extremidades? Tengo miedo. No te preocupes, por favor. No iremos a ningún lado. Solo saquenme de aquí. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Igor. Victoria Vika. Excelente. ¿Es tu primer hijo? No, un aborto. Sería el primer parto. Puedes llamar a alguien. ¿Cómo? Abadim. ¿Es tu marido? Sí, tuviste mucha suerte. Bien hecho. Lograste cubrirte justo a tiempo. Haz lo que puedas y Dios hará lo imposible. ¿Cómo te llamas? Gromova. Diana Yorievna. 39 años. Estoy entre 37 y 38 semanas. Es mi tercer parto. Me siento relativamente bien y aún no estoy en trabajo de parto. Qué bonita descripción. ¿Acaso eres médico o contadora? O investigadora. No. Soy juez. Levantaremos todo pronto, así que no es posible que demos a luz aquí. Ajá. Tengo frío. Estoy mojada. ¿Por qué estoy mojada? Vika. Vika, ¿estás sangrando? No. Se me rompió la fuente. Tranquila. Como te dijimos, mantén la calma. Entonces tendremos al bebé aquí. ¿Por qué está la puerta abierta? ¿Y por qué nadie viene a saludar a mamá? Samuel, Marushka. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Una inundación? Samuel, ¿estás dormido? ¿Quién es, mi amor? ¿Mi favorita? ¿Quién es? Ven aquí. Vamos, vamos. ¿Samuel? Samuel, mi amor. No. 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 Ya, ya. 50 segundos. Dolor. Toda la superficie del abdomen, parte baja de la espalda. ¿Qué estás sintiendo? Insoportable. Bueno, espera. Tú y yo todavía estamos a un tercio del camino. Me doy cuenta de que estamos en una estresante vía rápida aquí, pero vamos a prepararnos para el maratón. No puedo hacer el maratón. Victoria, Victoria, ¿puedes oírme? Solo hay dos cosas que nos salvarán. Una respiración adecuada y descansar durante las contracciones. No, no. Te enseñaron a respirar correctamente. Estuviste en un curso. No recuerdo nada. Vamos a intentarlo juntas. Vamos, ahora estás exhalando y junto con la exhalación lo sueltas todo. Dolor, miedo, puedes gemir. ¡Gritar! ¿Están instancargas? Sí. Iré a ver a nuestro segundo grupo. Con cuidado. Estaré aquí. Vika, Vika. ¿Qué pasa? ¿Listos para un logro más? Bien, presta atención. ¿Puedes sentir tus piernas? No, la siento. Atención, escudo en su sitio. Tampoco puedo mover las piernas. Tampoco puedo mover los brazos. No puedo sentir nada. ¿Qué me pasa? ¿Qué le pasa al bebé? ¿Qué le pasa al bebé? ¿Qué ocurre? Parece una fractura vertebral, muerte fetal prenatal. No hay latido ni movimiento. Hemorragia masiva y trauma abdominal, al parecer. Nos acaban de informar de que hay riesgo de que el edificio se derrumbe de nuevo. Alexei, Nicolayevich, Nadia, hay una mujer embarazada atrapada en el ascensor. Todavía no pueden liberarla. Hay rescatistas ahí que podrían necesitar. Claro. Natasha, espera. Sí. ¿Yo qué hago? Tenemos que acompañar a la paciente. Quédate con ella. No lo entiendo. ¿Por qué yo? Mishka no sobrevivirá sin tu médula ósea. Entonces, si su madre muere, estará bien, ¿verdad? No puedo irme. Tengo que quedarme aquí. Eres una idiota. Por aquí. Vamos. Aquí estoy. Te los presento, María, Lev. ¿Y ella? Ella es solo una niña. Es todo. ¿Y por qué la abandonaron? Su mamá también es una niña, 16 años. ¿Qué va a ser? ¿Es de una familia disfuncional? Sí. Se refiere a temas como alcohol y drogas. No. No hay problema. Es, ya sabe. Es una familia muy acomodada. ¿Y? ¿Y si la madre vuelve? No ahora. Sino dentro de un año, tres o cinco. ¿Podría madurar, entrar en razón y llevarnos a juicio? ¿No puede ocurrir eso? Quizá. En la vida no hay garantías. No. No quiero. No puedo. No puedo soportarlo una segunda vez. Todo esto pasó porque no lo quería. Ya tengo dos y esta cita no fue antes de la maternidad. Y esperé hasta que fue peligroso. Ahora... Tu bebé está vivo. Escucha. ¿Oyes eso? Tu bebé está vivo. Acabamos de recibir información de uno de los rescatistas. Al parecer, en el ala más alejada del edificio, ha habido un segundo derrumbe de losa. Después de todo, desconocemos qué tan grave es. Estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir. Tampoco sabemos si hay nuevas víctimas y médicos involucrados. Detente. ¿Qué estás leyendo? Un mundo perdido. Oh, es un buen libro. Me encantó el retorno de los mosqueteros. ¿Lo has leído? Uno para todos y todos para uno. Pasaste la prueba. Bien por ti. ¿Sí? ¿Y no hay conexión? ¿No se sabe nada? De acuerdo. Entendido. Sí. Gracias. ¿Está todo bien? Sí. No pasa nada. Bebé. Sabe distinto. ¿No te habrás confundido? No, jamás me confundo. Contesta el teléfono. Contesta el teléfono. Contesta el teléfono. Ruzlán, por favor. Aleksandr Anatolyevich. ¿Qué pasa? ¿Alguien murió? Sí. ¿Quién? Semjom Semjomovich. ¿Sasha? Dina acaba de llamar. Está con Maruska. No tiene compañía. Infarto. Infarto. ¿Cómo está? Pues, no lo distinguí en su voz. Oye, tengo que trabajar, pero quiero ir. Sash. Voy a ir yo, porque Maruska no te conoce muy bien. Muy bien. Tú ve. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Murió Samuel Semjomovich. ¿Cuántos años? Llevo trabajando, pero no me acostumbro a la muerte. Sobre todo si son jóvenes. Y Samjom, Samjom tenía apenas 50. Observatorio. ¿Qué? Está bien, gracias. ¿Quién era? Hubo un segundo colapso en el centro. Con nuestra gente adentro. Bien. Bien. Llama a Kolmogoro. Tenemos que cerrar el servicio de consultas. ¡Deprisa! ¿Estaban todos? Vamos, 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 vamos. Contesta, contesta el teléfono. ¿Pabel Olegovich? ¿Regresaron? No. Estaban adentro. ¿Alexei también? Sí. Sí. Respira. Respira. Tranquila. Respira, respira. Respira. Me siento mucho dolor. Tranquila. ¡Enfermera, tráigan una camilla! No quiero morir. Mika, dime cuál ha sido tu día más feliz. En la ciudad italiana de la especie. El día de mi cumpleaños. ¿Esperaste el tren? Camila, a mi huelga. Los trenes no circulaban. Andrei. Quiero decirte algo. ¿Qué cosa? No. Yo primero. Está bien, dime. Cuando Sonia y yo tuvimos el accidente, ella estaba embarazada. Si hubiera habido un médico como tú en el hospital, quizás habría salvado. Ya sabes lo que pasó después. Tres años después, apareciste tú. Y es totalmente otra vida. No es exactamente una revelación. Pero, ¿y tú qué querías decirme? No, nada. Hola. ¿Qué pasó, Irina? ¿Te caíste? ¿Alguna noticia? Aún no. Para que lo sepan, no se rompió la fuente. Tenemos que perforar. Sí. ¿Vamos a hacer una neonatomía? Pinzas. ¿Lo has hecho antes? Sí. Irina, ahora quédate quieta. No. No. El líquido es verde. ¿Es algo malo? Peligro de hipoxia. Llama a un oratólogo. Es urgente. Ve, rápido. ¿Cómo que no sientes? No siento que las contraestaciones se hayan parado. Llevémosla al quirófano. Ya. Ya voy. Mueve, rápido. Ya, ya. Me apuro. Ya voy. ¿Usted cómo se siente? Me siento bien, pero quiero saber si el bebé está bien. No está bien. El latido del corazón es excelente. No se preocupe. Gracias. Muchas gracias. ¿Y bien? ¿Qué tenemos ahí? Bueno, ya ha pasado lo peor. El paso está casi despejado. Pronto podremos irnos. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Todo estará bien. Nada. Lo van a despejar. ¿Qué pasa? No es nada. Solo me di cuenta del milagro que es vivir. Y supongo que llegamos aquí por una razón. Tenemos que ser felices. Despertar por la mañana para respirar, aunque estés enfermo. O te falte el sueño y viajes. En ese vagón de metro atascado hacia el trabajo, porque tendremos un día más. Y habrá otro día y después otro. Podemos hacer cualquier cosa. Podemos arreglar las cosas. Y algunas personas no tienen esa oportunidad. Tenemos que creer en nosotros mismos. Para entrar. Para convertirme en el mejor médico. Para salvar miles de vidas. Definitivamente entraré. Podemos tener hijos. Y junto con ellos, aprender de nuevo el mundo. Y amar. Amar como nadie ha amado nunca. Sabes, alguien tiene mucha, mucha suerte. Lo logramos, equipo. Felicidades. Bien, ya despejamos el camino. Ya podemos salir. ¿Le ayudo? Muy bien, chicas. ¿Lo ves? ¿Nos vamos? Sí. Vika, queremos determinar si el bebé viene de cabeza o de piernas. Necesitamos tu ayuda. ¿Puedes intentar averiguarlo? Sí. De verdad necesitamos tu ayuda ahora. ¿Puedes hacerlo? Muy bien, así se hace. Abre las piernas todo lo que puedas. No, no puedes hacerlo. Pon las manos alrededor de las rodillas. Empuja con firmeza, con todas las fuerzas que puedas. ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! Eso es. Bien hecho, bien hecho. ¡Buen trabajo! Bien, bien. Ahora debes intentar levantarlo. Intenta levantarlo. Escriberá su boca y nariz. Solo con el dedo. Cúbrelo con algo. Natasha Vladimir, ¿no? Los chicos llegaron hasta la tuya. Aquí podemos ponernos en contacto. Tengo un gokitoki. Alexei Nikolaevich, Nadia, ¿cómo están? Yo estoy bien. Nadia está inconsciente. Cráneo encefálica. Una viga cayó sobre ella. ¿Por qué no te fuiste? Bien. Camino con cuidado. Bien, no hay pulso ni respiración. Está clínicamente muerta. Empezando RCP, accediendo a la vena. ¿Y si ella...? Nadia? Despejado. ¿De nuevo? Como se suele decir, los nacimientos, las muertes y los impuestos nunca son oportunos. Olegovich, vamos. Visturí. Pon atención. No puedo hacerlo. Olegovich, no tenemos tiempo para reflexionar. No puedo. Zenia Kolmogorov está en la entrada. Ve a llamarle. Rápido. Todo está bien. Todo está bien. Zenia. Bisturí. Zenia, no. La matarás. Zenia. Bisturí. Zenia, no. Vas a matarla. Zenia. Pavel, ven aquí. Vamos, sal, sal, sal de aquí. Sal. Que salgas, dije. Sal. Despejado. ¿Y el monitor? Así es, Tolía. Bien, damos por concluida la reanimación cardiopulmonar. Muerte biológica a las 15, 30 horas. Gracias. Doctor, ¿por qué no lo escucho llorar? ¿Cómo que no llora? Escucha ese llanto. Está muy bien. Y bien, ¿sutura? Sutura. ¿Qué haces aquí? ¿Qué? ¿Mmm? Calmarme o acabar conmigo para que no sufra. ¿Qué? Mi madre enfermó cuando yo tenía 15 años. Y lo único que quería era vivir para verme llegar a la mayoría de edad. para que no me enviaran a un orfanato. Antes de morir, sufrió terriblemente. No dormía y no comía. Yo ya trabajaba a tiempo parcial como enfermera de hospital. y decidí robarle esos medicamentos para que todo desapareciera. Cuando llegué, ya no respiraba. Pero lo habría hecho, sí. ¿Qué piensas? ¿Que confesaste algo vergonzoso? Solo me exalté. Casi mato a un niño y tal vez a su madre. Porque hay gente bajo los escombros que... quizás son extraños para ti. Lo entiendo. ¿Por qué no aprovechar la situación ahora y ganar algunos puntos extra? Adelante. Pero escucha. Empieza con un residente que no ha realizado ni una sola operación independiente y acaba con un interno. Y luego, de alguna manera, sorprendentemente, su firma aparece en el expediente médico como cirujano principal. Yuri Alexievich ha hecho cámaras por todas partes y grabaron todo este lío, te lo aseguro. Así que escribe una orden. ¿Una orden? Escribe la orden o si no, la escribiré yo. ¿Una orden de despido para alguien que podría no estar viva? ¿Estás loca? No puede ser. Ella se lanzó hacia los escombros. Se adentró en los escombros y se llevó a todos con ella. No dejó ni un solo médico en la clínica, ni uno solo. nada. No. 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 ¡Oh! ¡Oh! Aquí estoy. ¿Otra pesadilla? Ujú. ¿Dónde estaba Zanuf? Por ahí. ¿Qué hora es? Lo están llevando al quirófano. Natasha, ¿qué te preocupa? ¿Qué puede pasar? ¿Que sea alérgico a la anestesia? ¿Un embolismo pulmonar? Tú sabes que la probabilidad es casi nula. Son solo unos cuantos pinchazos en los huesos. Sí, por supuesto. ¿Así que ahora debemos colgarle una medalla al valor y al heroísmo? Quiero café. Te lo traigo. No, iré yo. ¿Cuánto tiempo estará aquí? ¿40 días? Está ahuyentando a la gente. Pablo Legovic, vete a descansar. Yo estoy bien. Bagirov fue el último en tener un acercamiento físico con ella. ¿Cómo estás? Mejor, pero tú te ves horrible. Gracias. Natasha, ¿podemos dejar de pensar que debes salvar a todas las personas del mundo? Se está pareciendo más a la vanidad que a la nobleza. Su madre viene hoy a recoger sus cosas. No tienes que ir. Operarán a tu bebé. Es una buena excusa. ¿Por qué te castigas, eh? Gracias por ayudar a Mishka. Sí. Bueno, ya me contarás cuando la médula funcione. Gracias por ayudar a Mishka. Deseame suerte. Yo quiero estar ahí. No quiero. No quiero que me veas como un camarón desnudo con el trasero picado. ¿Ella sí? Ella tampoco. Pero tiene que estar ahí. Gracias por lo de Mishka. Todo va a estar bien. Natasha Vladimirovna, siento venir en un día así. Alexei Nikolayevich ha programado para hoy una cesárea para Krustalna y Atasia. Dice que es peligroso esperar más y pide tu aprobación. Tienes razón. Lo hemos pospuesto demasiado. ¿Y qué hay de ti? ¿Puedes? Que Alexei Nikolayevich lo haga. Va hacia ahí si el bebé es como yo. Y si se rompe cuando lo saquen del estómago. Y después de cada toque, sus huesos de cristal. ¿Qué fue lo que hicimos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Y bien? ¿Estás lista? No. Tiene miedo de que sea de cristal. Tasia, ya tomaste tu decisión. Tu hijo ya heredó la osteogénesis imperfecta. O no la heredó. De momento, no podemos hacer nada más que ayudarle a nacer. Se te puede romper en las manos. ¿Te das cuenta? Por supuesto, así que te prometo que seré extremadamente cuidadoso, como nunca. Quiero que lo hagan Natasha Vladimirovna. Ella ya no salvó a mí y al bebé una vez. Si no fuera por ella... Ya te explicamos que ella no puede. Tiene que poder. Tasia. Iré a verla. Natasha Vladimirovna. Tasia de verdad quiere que tú realices la operación. Natasha ve. Natasha. Ella vino de más allá del maldito círculo polar ártico. Y si voy y la ayudo, Dios salvará a Mishka. Ve. 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 Obstetricia operativa. Solía usar una blusa verde cola que le brillaban los ojos. Le sentaba muy bien, pero ahora ya no. Ahora, ¿qué se supone que haga? No sé. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola. Tenía muchas ganas de verte de cerca, de conocerte. Mi pequeña no dejaba de hablar de ti, te admiraba. Natasha Vladimirovna es capaz de esto y aquello. Ella es toda una heroína. ¿Por qué tuviste que arrastrarla hasta la pila de escombros? ¿Acaso era bombera? ¿Era rescatista? Ni siquiera era doctora. No conozco heroínas así. Ni una lágrima en el funeral. Lo sé, te estuve viendo. Lárgate. Natacha Vladimirovna, ya estamos listos. Yo soy la que le dijo. Necesito tus manos, vamos. Sabía que podía derrumbarse y aún así no la envié de vuelta. No debí pedirte que vinieras. Deberías volver con tu bebé. Solo tiene un año. Y ya ha pasado por quimioterapia. Le han destruido el sistema inmune. Está ahí acostado solo y no entiende por qué su madre no está cerca. ¿Por qué sigue vomitando por esas ciclofosfamidas? Y durante los siguientes 15 días, la reemplazarán con transfusiones de sangre y medicamentos antivirales. Y nadie en el mundo me dirá si esa médula ósea se afianzará o no. Llama a Kolmogorov. ¿Cómo está nuestra belleza? ¿Alexander Anatolievich? Alexa y Nikolaevich, adelante. Tasia, por desgracia, no podemos esperar más. Natacha Vladimirovna me prometió. No está disponible. Vamos a empezar. No te preocupes, todo saldrá bien. No te preocupes. Bisturí. Alexei Nikolaevich, espera. Yo opero y tú asistes. Vika, una bata. Tasia, buenas tardes. Yo te voy a operar. Natacha Vladimirovna me pidió que la sustituyera. Yo no lo conozco. Está bien, vamos a conocernos. Me llamo Yuri Alexievich Kolmogorov. Soy el médico en jefe de este hospital y el profesor de Natalia Vladimirovna. Me oponía a que estuvieras aquí porque si hubiera pasado algo, el hospital habría cerrado de inmediato. Pero no te preocupes. Haré todo lo posible para que no pase nada. Y todo saldrá como necesitamos. No te preocupes. ¿Qué te parece? ¿Puedo empezar? ¿A qué debo el honor? Vine para hacerte feliz. Date prisa mientras estoy anestesiado. Necesito a un jefe para un maravilloso departamento llamado observatorio. ¿Dónde está Bakmetyeva? Bueno, como le gusta decir a Misha, guarden los violines que se acabó el baile. Como le gusta decir a Misha, del plato a la boca se cae la sopa. ¿Entendido? Roslán, tu negativa no la salvará. Y deberías darte cuenta de que podrían pasar cinco años antes de que te ofrezcan algo similar, si es que sucede. Entonces, ¿por qué todo este autosacrificio? ¿Cómo conoces esas palabras? ¿Cuáles? ¿Conciencia? ¿Honor? ¿Dignidad? ¿Una amistad perdida? ¿O un amor no correspondido? ¿Ruslán Evgenievich necesita algo? Sí. Saca el pato. A este. Ya está. Está muy bien. Un poco más. Mira, te presento a tu mamá. ¿No es de cristal? No está claro todavía. Tenemos que hacer todas las pruebas genéticas. Ahí veremos. Ahora solo un segundo. Con cuidado. ¿Por qué está llorando así? Es normal que esté llorando. Si está gritando, entonces todo está bien. Solo tiene un poco de frío. Ahora lo calentaré. No pasa nada. Está bien. Sutura, por favor. Escucha. Solo quiero estar con mi bebé. Cuando el resultado del trasplante sea claro, serás tú quien... No, no voy a volver. ¿Por esa enfermera? Sí, soy responsable de la muerte de Nadia. Hoy también estuve a punto de matar a un paciente. Y no pude hacer mi trabajo. Natasha, tienes talento para salvar a la gente. Tienes que hacerlo. Debes hacerlo. Me tiemblan las manos. No puedo operar. Bueno, está bien. Se puede salvar a la gente sin tener un bisturí en las manos. Sabes muy bien que la inmensa mayoría de las mujeres que acudían a su mesa en una llamada de la agencia podían denunciar perfectamente. Si tan solo un ginecólogo competente hiciera un diagnóstico preciso o al menos lo intentara. ¿Qué te pasa hoy? Ahora recuerdo por qué me enamoré de ti. ¿A quién podría sugerir para tu puesto alguna idea? Vasanov. De acuerdo. ¿Qué es eso? La madre de Nadia lo trajo. Me pregunto por qué lo guardó todo. Pensaba que yo no le importaba. Hasta donde yo la conocía, sí le importabas. Fui yo quien le dio el bebé al rescatista y ayudó a su madre. Puso al niño en el suelo y todo empezó a arder y a derrumbarse. Había una viga, una viga. Disculpa. ¿Sí? ¿Estás en la sala? Ya voy. Te pareces al Dr. House, pero te falta el bastón. No puedo dormir. Solo duermo por la mañana una o dos horas. ¿Esto es lo que tiene que hacer una chica para que un manipulador pierda el sueño? ¿Morir salvando a un niño? Bueno, emborrachémonos. Bueno, si es el comienzo de una sólida amistad, adelante. Sí. Voy a cambiarme. Estaré en tu Bentley en 15 minutos. Tengo un BMW. ¿Qué? ¿Qué ocurrió? Acaba de venir Yuri Alexevich. Los resultados de las pruebas. Él no es de cristal vacia. Él, nuestro bebé, es absolutamente sano. Te lo dije. No es de cristal. La lavaste. Solo la remojé. Me ofrecieron tu puesto y lo rechacé. ¿Y Andrei Pavlovich? Llegará pronto. ¿Tienes alguna noticia? Dime rápido. Sí. La médula ósea está funcionando, así que vamos a disminuir el régimen estéril por ahora. ¿Ya puedo entrar? Sí. Mi bebé. Hola, mi amor. Eres mi cielo. Acéptalo. Si tú estás al mando, yo estaré tranquila. Soy yo. Mishka. Gracias por ver el video. Te tengo. Oh, Andrey, odio el olor a cigarro. Tolerar la vida es algo difícil. Ya, ya, detente. Asustaremos a los pescadores. ¿Vamos a casa? Aunque en casa dirás que es hora de trabajar. Siempre hay enfermeras en el trabajo. Aquí estás con Mishka. Y cuando Mishka duerme, corres. Entonces, ¿en dónde quedo yo en todo esto? En mi corazón. Me gusta. El corazón. Pero hay otros órganos. Mishka está llorando. Vamos. Y la minera. Dina, hola. Hola. Jurídico. En la cavidad uterina se ve un óvulo fecundado. Puedo ver el embrión por aquí. El latido es muy claro. Gracias a Dios. Después del aborto tenía miedo de quedar embarazada. ¿Qué pasa? ¿Tienes dos? ¿Puedo llamar a mi esposo? Claro. No puedo esperar a salir. Por favor, ¿podría darme mi bolso? Gracias. ¿Estás? Son gemelos. Estoy totalmente impactada. Bien, te veré más tarde. Adiós. Dijo que es genial. Así ya no tendremos más. ¿Qué sucede? ¿No son dos? Tres. ¿Qué? Pero ni él ni yo tenemos gemelos en nuestras familias. Escucha, al parecer no sabemos todo sobre los genes y sobre la herencia. Pero no es razón para estar molesta, ¿verdad? No estoy molesta. Es solo que de hecho siempre quise tres hijos. Pero cuando tienes más de 30, esto parece casi imposible. Y ahora... No sé. Dame un segundo. ¿Qué? ¿Estás? Son tres. Sí, me alegro. Solo no sé cómo podremos manejarlo. Yo también. Adiós. Es definitivo. Mira. Uno. Dos. Y tres. ¿Qué? Ala escribe cuatro. ¿Estás? Son cuatro. Claro. Me dijo que no llamara más. ¿Ahora o para siempre? Natasha, habla a Divirovna. Ya vas tarde. Demonios. Ala, dale Olesia a mi teléfono. Olesia, llámame en la noche. Haremos un plan. Bien. Yuri Alekseevich, no esperemos más. Tienes razón. Empecemos. Ustedes son conscientes de que hemos reducido el financiamiento. Una vez más, les recuerdo que al final de la semana espero de ustedes propuestas para optimizar los gastos. Elegimos el departamento de observación de Ruslan Evkenevich como experimental. Ruslan, por favor, si pudieras... Disculpen. Lo siento, había un bloqueo. Permiso. Colegas, analicé la situación actual y llegué a la conclusión de que la revolución de Terciopelo no está en el horizonte. He desarrollado un plan que es básicamente de supervivencia. Disculpen. Entonces, propongo un recorte de personal y el resto operará su capacidad total. Creo que es la única salida. ¿Y qué porcentaje de empleados contempla para este recorte? Treinta al menos. Ruslan, ¿entiendes de lo que estás hablando? Podemos reducir salarios. Y perder empleados clave. Elevar los precios de los servicios. Entonces perderíamos pacientes. Dejar de comprar nuevo equipo por un tiempo. Y perder la reputación de centro avanzado. La reputación no la crean los equipos ni las tecnologías, sino las personas. Este equipo lleva años formándose. ¿Quieres romper lo que se construyó antes que tú? Natasha, quiero salvarlo todo. Y para esto debemos sacrificar algo. Necesitas pensar con la cabeza y no con el corazón. ¿Crees que en medicina este enfoque empresarial tuyo nada personal es apropiado? Creo que lo personal en asuntos de esta naturaleza no lo es. Colegas, creo que todos entienden la reacción de Natasha. Después de todo, hablamos de su creación. Pero no creo que los sentimientos y aferrarse al pasado nos ayudará a entender el futuro del centro. Estoy de acuerdo. Correcto. Ruslan Evgenievich, espero tus propuestas. Cuando lleguen, mis colegas y yo las examinaremos cuidadosamente para poder considerarlas. Y luego, en la próxima reunión, tomaremos una decisión. ¿Todos de acuerdo? Muchas gracias. ¿Qué pasó ahí adentro? ¿Viste eso? Sí, lo vi. Tan pronto como le está en poder, comienza. Ya no eres jefa de observación, tú lo decidiste. ¿Y qué? ¿Es una razón para no interferir en nada? Bueno, para algunos, sí. ¿Estás de acuerdo con él? No. No, sí. Ya lo hablaremos. Espera un momento. ¿Qué estás buscando? ¿En qué sentido? Si estuviéramos hundiéndonos, no habrías venido aquí como subjefa. No necesitas una mancha en tu currículum. Significa que el centro no cerrará. Entonces, ¿por qué la austeridad? No lo entiendo. Supónlo. Es decir, me das este puesto desde el hombro de tu amo y haces que mi vida sea insoportable. ¿Qué estás tratando de lograr? Ni una pizca de análisis, Ruslan. O tal vez solo quiero probar el papel de tu ángel guardián al empujarte al abismo y luego salvarte. Pero mi objetivo es, Kolmogorov. Quiero hacerle cometer errores para eliminarlo. No tienes nada que ver con eso. Dime qué opción te gusta más. Vuelas alto, Inga. Será muy doloroso. Veremos. ¿Kalina? Sí, buenos días. Buenos días, por favor. En el primer nacimiento había estos resus y anticuerpos y nada. Vera, en su último embarazo, su cuerpo primero encontró un resus positivo en la sangre. Y ahora su cuerpo produce anticuerpos contra el factor sanguíneo RH positivo de sangre. Si durante el primer embarazo no hubo nada de malo y nada amenazó al niño, ahora existe un gran riesgo de conflicto. Por lo tanto, tan pronto como descubrimos que uno de los padres tiene un factor sanguíneo RH positivo, comenzamos a monitorear la situación. ¿Y ha descubierto algo? Hagamos un ultrasonido y veamos. ¿Qué ve? ¿Es malo? Signos de hinchazón y anemia del feto. ¿Qué significa? Muéstrame. ¿Ves el contorno de la cabeza? Edema de piel. Agua en el estómago. Asitis. ¿Pero lo curará? Esta aflicción es una complicación grave en el embarazo. Límpiate. Verás, uno de tus hijos sufre mucho debido a sus anticuerpos. Por lo tanto, me temo que tendremos que extraer un feto para que el segundo pueda sobrevivir. Este niño puede nacer con grandes patologías o incluso morir en el útero. Llame al doctor Ruslan. ¡Dina! ¿Quieres entrar? No quiero. ¿Por qué no te quedaste en el pueblo? ¿Y qué voy a hacer en el pueblo? El pueblo solo es bueno para niños y ancianos. Marushka es feliz aquí. Cuando recuerdo a las semillas, siente nostalgia y tristeza. Y luego sale al jardín y todo está bien. Pensaba que las cosas no podían empeorar. más. La notaría va a demandar a mi hija. Ya recibimos la notificación. Bien, Dina, tranquila. Tienes un grupo completo de testigos de que, por cierto, ella con una mente lúcida y memoria brillante abandonó a la niña. Y el hecho de que su instinto maternal despertó después de que le extriparon el útero. Así que no hay necesidad de llorar. Todavía crees en el tribunal más humano del mundo. Dina, creo que todo debería estar bien. Si no lo creyera, entonces, ¿por qué me levantaría de la cama a diario para venir aquí? Es todo. Amiga, vamos. De lo contrario, allí no pasará nada sin nosotras. Ven. Ven. Lo siento mucho, pero uno de los niños está sufriendo. Puede llamar a su esposo. ¿A cuál? ¿No sabes qué niño? ¿De quién es? ¿Por qué no lo sabemos? Sabemos cuál es positivo. Escucha, depende de ti, pero sin tratamiento inmediato puede ser irreversible. Quería demasiado de la vida. Dos hijos de los dos hombres que amo al mismo tiempo. Sin decírselo a nadie. Puedo esperar. Necesito pensar. No hay en qué pensar. Esto solo puede empeorar. Podemos esperar hasta mañana, por lo menos. Vístete. Hola. Hola. Bienvenida. Hip, hip, hurra. Te ves muy bien. Gracias. Buenos días. ¿Qué va a pensar? ¿Crees que un día decidirá algo? ¿No lo entiendes? Ella necesita tiempo para aceptar la situación y poder entenderse a sí misma. Necesita hablar con sus hombres. Tengo la sensación de que tú y Bagirov no son de ayuda. Tengo la sensación, Ruslan, de que te han succionado un poco el corazón junto con la médula espinal. Sí, claro. Ve con Natasha. Tiene algo que discutir. ¿Puedo hablar contigo? Bingo. Pasha, hola. ¿Puedo hablar contigo? Tengo prisa. Acércate. Devuélvelo y presenta tu renuncia. Es lo que puedo hacer y es por respeto a tu padre. ¿Qué respeto? ¿No habrá sermones ni segunda oportunidad? ¿Qué dices? ¿Segunda oportunidad? Pasha, la perdiste. Espero no tener que enfatizar que no hables de esto. ¿Los entendemos? Claro, descuide, jefe. Sí, perfecto. Samuradov Pavel Olegovich. ¿Está libre? Por supuesto. Es hora del almuerzo. Dime, Bagirov. ¿Crees que un hombre sea capaz de amar a dos al mismo tiempo? ¿Quieres que te dé una respuesta como psiquiatra ahora? No, como hombre. Es difícil de responder. No estoy del todo seguro de que pueda amar. No entiendo. Pero he tenido esa clase de amor. ¿Y dónde quedó todo? ¿Alguna vez fuiste muy feliz, no? Stacia, primero me comprarás una botella de whisky. Y solo así. Quizás alguna vez. ¿Y tú? ¿Y yo? Yo. Yo usé esa palabra dos veces en mi vida. La segunda vez todo fue muy real con matrimonio, sexo habitual y el aburrimiento. Stacia, ¿tienes alguna aventura con Jackson? Este es el momento en el que me regalas una botella de whisky. Entonces, tal vez, algún día definitivamente hablaremos sobre este tema. ¿Estás teniendo una aventura con esta chica o solo estás jugando? Después de un mes, no es tan fácil clasificar. ¿Mes? ¡Guau! ¿Qué? Xenia, ¿tuviste tu oportunidad? ¿Y si lo hago así? Vamos, búrlate. Es inteligente, es divertida. Se parece a mi madre. ¿A tu madre? No puedo creerlo. Murió cuando tenía 34. ¿Y qué fue lo que pasó? Parto, en África. ¿Por eso obstetricia? Estupendo. Te buscaba. Qué día, todos molestos. Ni que lo digas. Vamos, emborrachémonos. Nika, no puedo. Tengo deberes que hacer. Dan se fue. ¿Qué pasó? Dijo que se hartó. Mal ha sido. Escucha, vamos mañana. ¿Qué dices? Iremos y beberemos mucho tequila. ¿Qué te parece? ¿A dónde vas? Me abandonaron, Rus. Por primera vez. El primer tipo al que le doy las llaves de mi casa. Si besa a mi hermano, dile que lo extraño. Diablos. Galina, vamos. Tranquila. Ya, ya. Calma. Calma. Calina. Calina. Es extraño, pero siempre nos aferramos a lo que perdemos y no vemos lo que tenemos. Calina, tienes dos opciones y debes tomar la decisión de inmediato, ya que no tenemos tiempo. Haga todo lo posible para salvar al menos uno de sus hijos que lleva consigo. ¿Podemos llevar a cabo la operación ahora mismo? Sí. ¿Quieres prueba de ADN? No. Resulta que no me importa quién es su padre. Descuida. Todo saldrá bien. Buenas tardes. Si está aquí, por una cita terminé hace dos horas. Vuelva mañana. Tengo que abortar mañana porque me voy de viaje de negocios y vuelvo en tres semanas. No se puede cancelar. Sí, André. Tardaré un poco más. Te llamaré más tarde. Venga, siéntese. Dígame qué, cómo, por qué. Gracias. Bien, veamos. Bueno, en primer lugar, soy vieja, tengo dos hijos, hombre y mujer, 17 y 20 años. Ningún otro embarazo, este es de 11 semanas y media. Ya veo. Primero, las mujeres mayores no se embarazan. Entonces, escucha, ¿te has divorciado alguna vez? Nunca duermas con tu ex el día del divorcio. Entonces, Lena, ¿lo has consultado con él? ¿Para qué? Tiene otra vida y otra mujer. ¿Sabes, Lena? Me parece que si no tuvieras dudas, no hubieras esperado hasta este periodo. Consúltalo con Eloy. ¿Te parece bien? Puedes volver mañana y lo que sea que decidas, te ayudaré. Está bien. Vamos, hermano. Tienes que dejar de quejarte. Es hora de dar el siguiente paso. De verdad. Mira esto. Es lo que creo. Morfina idiosílica. No tengo dinero. Dame todo lo que tengas. Si vuelves por más, lo pagas. Vamos, dámelo. Ten cuidado. Tequila. Tequila. ¿Sigues aquí? ¿Qué lees? A ti. Lo siento. Es que el manuscrito estaba sobre la mesa. Lo miré y no pude parar. Una chica que adora a Brodsky y ha leído a Wills hasta el final. Me han crecido los ojos tres centímetros. Nunca lo hubiera imaginado. ¿Que un campesino como yo pueda hilar dos palabras y tener dos pensamientos? Vamos, Enia. No te salgas del papel de la joven Natasha. Abre los ojos. Algo así. Por supuesto. ¿Hasta dónde llegaste? A la muerte de Nadina. ¿Damos un paseo? Por los que te cubren de hormigón cuando caes y lo único que hacen es ponerte una cruz encima. Por los que ponen tu corazón en un bocadillo cuando lo sacan del congelador. por los que dicen deja de vivir solo para ti y es hora de sentar cabeza. Por los que se alejan al ocaso. Muchos lo llaman América. Algunos otro mundo. ¿Quién murió? ¿Y quién abandonó? ¿Y qué es cubrirte en hormigón? ¿Y qué significa sentar cabeza? Ah. Por los que tienen tanto miedo de ser ellos mismos que se esconden en sus metáforas. Hoy me despidieron de la oficina en la que mi padre estuvo a cargo mucho tiempo. ¿De dónde vine para acercarme a él de alguna manera? Para acercarme a su causa. Una causa que... fue más importante que su familia. Una gran basura. Hace medio año le diagnosticaron un año de vida normal y luego... Ah... No. No, no murió. Ajá. Un vegetal. Voló para ver el mundo. Se fue con una mujer que hizo llorar a mi madre durante 10 años. Esa mujer le pareció la persona más cercana. Y hace tres meses una viga de hierro aplastó la cabeza de una chica con la que estaba. Olvídalo, sin metáforas. ¿Qué harás? ¿Te irás? ¿Qué harás? ¿Te irás? ¡Oh, estoy hecho una sopa. ¡Oh, fantástico! Buen clima, ¿no? Sí. San Petersburgo. ¿Qué dices? ¿Te apetece un té caliente? Sí. ¿Y comer? Por supuesto. Por supuesto. ¿Cómo fue que sobreviviste? No lo hice. Simplemente decidí que odiaba la profesión y ya. Un momento. ¿Es en serio? Sí. Solo parece tan noble dando vidas y quitándolas. a veces rápidamente sin tener opciones como pasó con Nadia. Y a veces te absorbe lenta y dolorosamente durante años. Y te conviertes en una función que corta, tira, cose. Algo fácil de reemplazar. Me parece que eso se llama servicio. Entonces, mi consejo, huye lejos antes de que sea tarde. una chica hermosa puede encontrar algo más interesante que un trabajo de 24 horas. ¿Es diferente una chica guapa en medicina que una chica fea? Claro. Las guapas de aquí si vienen... ¿Cómo lo digo? Están como rotas por dentro, ¿sabes? Tenemos a Natasha, por ejemplo. Sus padres murieron muy pronto. Bueno, ¿a dónde podría ir? Inga Elie Sarova, su hermano, tiene parálisis. Lo cuidó durante toda su infancia, aunque no se le nota para nada. Y Olga... Probablemente también hay algo con Olga, pero no sé qué. ¿Y Nadia? Nadia es la excepción. Pocos entienden la belleza como ella. Yo no probé nada a Nadia. Por cierto, ella estaba ocupada en el servicio, como tú dices. Pasha fue despedido. Él se fue. Pues lo atraparon robando morfina. ¿No renunció? ¿Aún no lo has visto? Escucha, recordé que debo hacer algunas cosas. ¿No te ofenderás si me voy? ¿Ah? No. ¿Irás a donde creo? Yo voy contigo. Pasha, Pasha, Pasha. No contesta. Pasha, abre la puerta. ¿Dónde más podría estar? ¿Pasha, ¿estás? Pasha. Ahí está. Hace media hora. No podía meter la llave. Ha estado bebiendo hasta morir. ¿Tendrá una sobredosis? ¿Y el casero? ¿La derribamos? Una vez viví aquí. Yo nunca tiro nada. Buen trabajo. Listo. Está dormido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Después. ¿Me estás escuchando? ¿Estás aburrido? No, no. ¿Por qué? ¿Está todo bien? Sí. Entra. Natasha, ¿podemos hablar? Me gustaría llevarme a Mishka el fin de semana. ¿Ha pasado suficiente tiempo? No se le puede considerar sano hasta el año después de la operación y hay que protegerlo en extremo. Lo sabes tan bien como yo. También sé que la paranoia no es buena. ¿O qué? ¿No quieres que vea a Olga? Se reunirán en nuestra casa y punto. Si André y yo te incomodamos, podemos irnos. Y creo que es prematuro dejar que la gente entre en su vida cuando solo tiene un año y medio. Exceso de personas, Natasha. Tú y tu régimen totalitario huyentan a todos los hombres. ¡Gracias! Buenos días. ¿Gritarás? ¿Qué demonios? ¿Qué es esto? Eso es lo que pensé cuando vi tu arsenal de guerra. ¿Usaste la artillería? ¡Vamos, desáltame! ¿Quieres vivir? ¿Te importa? Solo un poco. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Crees que eres el único que se siente mal? ¿El único que quiere irse a la cama a dormir sin no despertar nunca? Te seré sincero. Me importa un bledo lo pronto que vayas a suicidarte. Pero por el bien de tu padre que me dio un boleto para la vida y por su memoria, no sé cómo llegaste a esto. Te ayudaré a salir y a mantenerte limpio por 15 días. Yo me encargo. Si quieres morir, muere. Pero sabré que hice lo mejor que pude. Y no tienes que amarme. Natasha Vladivirovna, hola. Marina, no te reconocí. Vine a verte. ¿Cuándo empezó? Hace tres días o cuatro. Sí, cuatro. ¿Y tu ginecólogo diagnosticó una fuga de líquido amniótico? Sí. ¿Entiendes lo que significa? No, ¿qué significa? Te lo explico. Este líquido amniótico sirve para proteger al feto de infecciones y lesiones y protege el cordón umbilical. El líquido permite al bebé moverse y respirar. Sin él... Él va a morir. ¿Y viniste a mí? ¿Por qué? Porque tres médicos me mandaron al aborto por unanimidad. Dijeron veintiún semanas, pero no es una opción. Escucha, nunca pensé que vendría aquí de nuevo y la última vez no fue una aventura maravillosa. Solo sé que... Si se puede salvar, lo salvarás, ¿verdad? Dime que sí puedes. Primero ultrasonido y luego examen de sangre. Hay líquido, pero no mucho. El bebé está vivo. Los órganos se formaron correctamente. El tamaño corresponde al periodo. ¿Entonces puede salvarlo? Teóricamente es posible. Pero debes ser consciente de que la posibilidad de que el niño sobreviva es mínima. La complicación más frecuente es el parto prematuro, que puede provocar síndrome de distrés, hemorragia y sepsis. El segundo riesgo posible es la infección por coriomionitis. Pues, esto ya es peligroso para ti. Marina. Tanto tu edad como tu estado de salud te permiten tener hijos en el futuro. ¿Por qué quieres correr ese riesgo? Renuncié a mi hijo la última vez. Simplemente porque no era lo que yo quería. Y cuando me di cuenta de lo que había hecho, me prometí que nunca lo volvería a hacer. ¿Me entiendes? Si hay una sola posibilidad, minúscula, yo voy a luchar. Porque yo sé que resulta que es una bendición estar embarazada de alguien a quien amas con toda tu alma. ¿Tú me ayudarás? Hola, Gen. ¿Lena? ¿Está todo bien? Sí, no necesito estar en sala VIP. ¿Ah, sí? Oh, ¿por qué entra tanto aire por mi ventano? Deberíamos taparla. Está tan cargado aquí. Ay, qué mantos tan espantosos. Las compré hasta en prisión. Ya entendí, ya entendí, Misha. Oye, Dina. Nos gustaría una habitación individual. Con todas las comodidades. Tal vez una tienda de campaña. Y un saco de dormir. Sí. A veces las personas vuelven. Buenas tardes. No hay lugares. Dina. De acuerdo. Iré a ver qué hay disponible. Quizá nos quede un saco de dormir. Vamos, vamos. Madre, me voy a orinar. ¿Nos dejas? Hago ocho horas diarias escuchando tu nuevo álbum. Me encanta. Muchas gracias. Me esforzaré mucho. Podrás conseguir un autógrafo. Marina. Dame eso. Muchas gracias. Qué delicadeza. Gracias. Dios mío. Todo lo que falta es un gramófono y unos discos. ¿Lo tomo o lo dejo? Como tú quieras. ¿Qué más? Gen, no quiero a este niño como un recuerdo de un marido que huyó. Y Dios no lo quiera. No estoy tratando de recuperarte de esta manera. Todas estas son motivaciones sin valor. La única razón digna es... Si tú lo quieres. ¿De verdad quieres hacerlo? ¿Por qué has venido? Pudiste haberlo abortado. Tuve un médico muy testarudo. Me convenció de que tú tenías algo que ver. Tenlo. Yo te ayudaré. Gen, ¿por qué quieres esto? ¿Tendrás más bebés? ¿Sientes pena por mí? No lo hagas. Tengo hijos. Tengo una gran... Gen, ¿quiero que tengas a este bebé? De verdad, quiero a este pequeño. Gen, yo... ¿Tenemos un acuerdo? Sí, por supuesto que lo tenemos. ¿Qué fue todo eso? Lena está embarazada. Va a dar a luz. No nos afectará ni a ti ni a mí. Interesante. Me pregunto, ¿cuándo quedó embarazada? Puedes gritarme mañana por la mañana. Mañana es mañana. Sol está llorar. Hola. Sí, soy jefe. ¡Suscríbete! 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 ¿Oleg? ¿Qué estás haciendo aquí? Buenos días. ¿El día festivo? Hoy habría sido el cumpleaños de su madre. Y yo estoy sentado aquí sin poder entrar. Ah, bien, sentémonos. No supo que estaba enferma hasta el embarazo. Tenía algunas dolencias y los médicos no dejaban de asegurarme que no era serio. Sí. Solo un defecto cardíaco e hipertensión pulmonar en fase inicial. Vivíamos en Guedove, en una ciudad cercana al lago Peipos. Nunca me perdonaré no llevarla a San Petersburgo. ¿Ella murió en el parto? Al día siguiente. Y Ana le puso ese nombre raro. Últimamente tiene mejor aspecto, ¿verdad? ¿Será su medicación? O tal vez todo esto solo está en mi cabeza. Oleg, tienes que creer. Tengo los resultados de las pruebas de Jan. Nuestra medicación eliminó la hipertensión. Si continúa así, el trasplante de corazón podrá realizarse. Papá, ¿qué haces? Hola. Nada. Toma. Y me dijeron que era una mujer tonta. Eso quedó en el pasado. Masha, mi amiga, le dijo eso solamente a ella. Ella la salvó y a su hijo. Bueno, no tienes que elegir. Dime, ¿por qué dejaste de ver al doctor? ¿Te diagnosticaron alguna patología? Cuéntame. Se ofrecieron para matarlos. Son siameses. ¿Gemelos monoamnióticos, monocoriónicos y unidos? Tal vez no puedan separarse. Me explicaron que pueden tener tres piernas, una cabeza. Entiendo que en la calle serán vistos como monstruos de circo. Mi esposo está afuera. Escapó. Después de todo, así es la vida. Siempre igual. Ya sabes. Bárbara, le haré un ultrasonido para ver si es serio. Son niñas. Niñas. Su vientre está fusionado. Tienen un hígado para ambas, pero viendo esto creo que es posible. ¿Van a poder separarlas? Lo sabremos después de que nazcan. Pero sin duda debe dar a luz con urgencia. Si crecen al menos un poco más, será muy difícil realizar la operación sin lastimarlas. Entonces, ¿puede o no? Tenemos dos casos. Uno mejor que el otro. Nunca han separado gemelos siameses en la historia de este centro. Sería un precedente para el recuento. A esta hora, o más tarde, la estrella del pod, Benidian, seguirá con su fuga de líquido amniótico. Hasta ahora, todo está en orden. Y ella está contenta con todo, confía en un médico en particular, pero por otra parte, si algo saliera mal, podría difamarnos ante la prensa. ¿Opiniones, Ruslan? Te cedo la palabra. Sobre las siamesas, tendremos una cesárea extremadamente difícil. No está claro el procedimiento aún y podría perder mucha sangre. Lamento decirlo, pero no veo a un cirujano neonatólogo en nuestro centro que pueda realizar una operación posterior para separar a los bebés. Siempre y cuando eso sea posible. En cuanto a Meridian, la situación es absolutamente impredecible. Si podemos controlar el estado de la sangre, llevar a cabo terapia con antibióticos, podemos inyectar esteroides para que el feto desarrolle sus pulmones normalmente, pero aumentaría el riesgo de infección. Para ese momento tendría coriomneonitis o un caso de nacimiento muy prematuro. No dejamos a la niña y no sabremos si podrá dar a luz después de eso. Es decir, no desea dejar a esas pacientes en su departamento, ¿cierto? Cierto. Sé que hemos tenido milagros uniformes. Por ejemplo, tuvimos a Tasia, tenemos un embarazo prolongado con tres fetos, pero... Incluso con la peste de bebés. Es exactamente a lo que me refiero, colegas. Una franja blanca siempre es seguida por una negra. ¿Qué dices, Natasha? Te escucho. Como ya he dicho, hay oportunidad. Bueno, sí, pero no está en sus reglas capitular sin permiso, eso lo sabemos. ¿Andrei Pavlovich? Cuando ella era como un escudo y era responsable de todo, ella misma apoyaba sus ideas locas. Pero si su puesto cambia, entonces no. ¿Verdad? Estoy listo para operar a los bebés. Ya me he puesto en contacto con Chakvetatze del centro de cirugía no natal. Bueno, Chakvetatze, no hay necesidad de explicar quién es. En general está lista para ayudar. Sí, y en cuanto a Meridian, hay más casos en el mundo que la desgastaron. En serio, pienso que deberíamos arriesgarnos. Estadísticas o personas. Personas o estadísticas. En conclusión, Natasha Vladimirovna apoya a Ruslan Evgenievich. No, lo siento. Como tú, Bárbara. Así llamarás a tu hijo. No, 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 no se trata de eso. Por ahora no es necesario, ni es el momento. Bueno, entonces vendré por ti mañana temprano. Me esperas. ¿Tienes idea de por qué se les llama siameses? Tales gemelos nacieron en Siam en 1811. Así que en Tailandia solían decirle Siam. ¿Y qué les hicieron? ¿Acaso no acabaron quemándolos? Por suerte no. Fueron llevados a América. Trabajaban en el circo. Ellos construyeron dos casas y vivían una semana con cada una de sus esposas. Uno tuvo diez hijos y el otro nueve. ¿Normales? Normales. Escucha, vi una película sobre las mismas chicas. No recuerdo, tenía un nombre de circo. Kribosh Leapo. Sí, 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 Masha y Dasha. Tenían un cuerpo, dos cabezas y tres piernas. Cuando la madre las vio, enloqueció. El padre, que era conductor, firmó un certificado de defunción. Durante años las estudiaron, como si fueran ratas, y luego las liberaron. Cuando el corazón de una se detuvo, la segunda vivió otro mediodía. Ni siquiera entendió. Pensó que su hermana se quedó dormida. Me equivoco, ¿verdad? Dime, ¿me equivoco? ¿No todas las vidas valen la pena? No son los años 50, Bárbara. ¿Podrán separarlas? ¿Cómo lo sabes? Lo sé. ¿Ruslán? Vine por ti, vamos a celebrar. Wow, wow, wow. ¿Qué es esto, el Día de la Bastilla? Tienes solo cinco minutos. ¿De acuerdo? En la orilla de las olas del desierto estaba lleno de grandes pensamientos. Y miró a lo lejos. ¿Qué estamos pensando? Si no funciona lo nuestro. ¿Con Andrey o con Ruslán? Te picaré el ojo. Es como si no tuviéramos nada de qué hablar. No quiere hablar de trabajo, ni de sus planes. Lo que vivirá Mishka será difícil. No se trata de Mishka. Dime, ¿quién lo quiere, tú o él? Stasic. ¿Tú, entonces? Toma. Ahora sí me dirás qué celebramos. ¿Te acuerdas de Jan? El milagro del niño del que te hablé. Se recuperará y vencimos la hipertensión. Espera. ¿No tenía un placebo? ¿Cambió el medicamento? ¿Entiendes lo que hiciste? ¿Salvar la vida de una persona? Olga, destruiste los resultados del trabajo de nuestro programa, lo que permitió que el centro se mantuviera a flote. La victoria frente al Departamento de Salud de la ciudad. ¿Me estás escuchando? ¿El niño va a vivir? ¿Sabes? No lo entiendo. Bach Mekieba no sigue las reglas. Salva testigos de Jehová contra su voluntad. ¿Y no dices nada al respecto? ¿Por ese motivo lo hiciste? Debía hacerlo. Mishka, ven, ven. Necesitamos construir una casa. Vamos a construirla. Verás qué bonita quedará. Mí definicación. Mics menos no tiemble. Música ¿Organizarás Hiroshima y Nagasaki o qué tienes en mente para mí? Tú vas a hacer lo que consideres correcto. Natasha, me asustas. Detente. Tente. Solo quería disculparme por actuar como tonta después del... Sexo. Se dice sexo. Puedes decirme algo el próximo año. Yo nunca antes había engañado a nadie, lo digo en serio. Yo sentía que era algo que no podría hacer. Estaba muy asustada. Me sentía muy sola y aquí estoy... viendo cómo te sientes. No continúes, lo entiendo. Fue solo... un acto... terapéutico que salvó vidas. La gente no solía hacer eso. En los funerales también ha pasado. El hecho de que no... quisieras hablar conmigo... bueno, todos somos humanos, cobardes. Es todo. ¿No le contaste a Olga? ¿Para qué terminé con ella? ¿Querías hablar de otra cosa o nos iremos? De lo contrario, tengo una operación. Eh... tómame como asistente. Si fallo, yo... Kolmogorov lo asegurará. Ah. ¿Cómo podrías decirte que no? No. Bueno, compañeros médicos, primero Dios. Si todo sale bien, encenderé una vela en la iglesia. ¿Por qué tu trabajo trata sobre gemelos? Llevo dos años escribiendo ese artículo y nunca había preguntado. ¿Quieres recordarme que soy un egoísta terrible? Sí, lo recuerdo. Xenia, tal vez podamos intentar cambiar tu turno. De acuerdo. Yo fui una de las gemelas. Los pulmones de mi hermana no se abrieron. En nuestro hospital, los médicos no creían en milagros. Y no sucedieron. ¿Las tienes? Las tengo. Bien, veamos. Mira a ambas. ¿Cómo gritan? Las dos están estables. ¿Y por ese motivo estudiaste eso? No. Para acercarme a usted, poder congraciar y acabar con su vida. Como acabó con... la vida de mi madre. ¿Y luego qué sucedió? Ya no había motivo. Buenas tardes, Inga. ¿Hubo una revolución de terciopelo o me perdí de algo? Toma asiento, Olga. Alexievich me indicó que te hiciera una pregunta. Dime. El padre de Jan Sawitz le preguntó sobre un trasplante de corazón. Yuri Alexievich recogió todos los documentos. Y se sorprendió mucho de que un niño que recibe oficialmente un placebo, de repente comenzará a recuperarse. Habló con el médico tratante y de repente descubrió que resulta ser su paciente favorito, que está teniendo conversaciones íntimas con él. Le da libros. Entonces, después de investigar un poco, descubres que reemplazar los medicamentos no fue tan difícil. Con que Yuri Alexievich... Kolmogorov nunca habría descubierto esa historia. Sabe de las inversiones que el centro recibe gracias a esos estudios. Es una gran mina de oro. Solo eso necesita. ¿Fue gracias a ti? Inga, también tengo una pregunta para ti. Dime. ¿Por qué lo quieres? ¿Quieres que vuelva a Alemania y me aleje de Basanov? Ol, escucha, esto es estúpido y ridículo. Estoy casada. Y no me importa tu basan. Claro, claro. Mi experiencia me dice que las personas a las que no les importa no harían todo eso. Inga, haré todo lo que creo que es correcto. Después de todo, aún no me despiden. Olga, dime por qué. ¿Eres lista? ¿Por qué arriesgarías tu propia carrera por una dudosa oportunidad para el hijo de otra persona? No lo entiendes. No. Qué bien. Por cierto, me gustan tus botas. Por lo visto, ¿podría felicitarnos a ambos? No hubo menstruación. Por la mañana, suelo vomitar mucho. Como pepinos o helado. Luego el dolor me mata. E imagino todo lo bueno de las vacaciones. Además, sus pechos aumentaron mucho detalle. Pasó justo como el doctor lo dijo. Bueno, es hora del ultrasonido. Ajá. Para poder actualizar el plan. Sí. Te espero. Se me antoja algo que tenga cacao. ¿Te compró algo? Sí, por favor. Te contaré cómo me fue. Está bien, ahora vuelvo. No lo haga, doctora. No te preocupes, todo estará bien. Pero no verá nada. Lo intentaré. Doctora, no estoy embarazada. ¿Qué dijiste? Simplemente no le diga. Doctora, usted puede mostrarle otras pruebas. Dos embriones están congelados y en espera de transferencia. Es un tonto que cree en las señales. Se sentará como halcón, esperando y eso es todo. No necesita saber todo esto. Le diremos después que el nacimiento es tardío. Y deme entonces, de repente, el segundo no echa raíces. ¿Qué es lo que haremos? ¿Ordenarás a niños de Camboya? Doctora Stanislava, cumpliré 40 en septiembre. Mi matrimonio tiene nuevos obstáculos. Ese hombre se la pasa soñando. De repente, se le ocurrió todo esto. Y la honestidad en las relaciones no es bienvenida. Doctora Stanislava, la relación es lo más importante. Se lo suplico, doctora. ¡Pase! Ah, ¿qué me perdí? Nada del otro mundo. Me despidieron. Me avisaron por correo. Estamos muy decepcionados con sus cualidades profesionales y personales. Son unos monstruos, ¿eh? Olga, perdóname, me comporté como un tonto. En general, pronto pasaré de ser un médico a un administrador imbécil. ¿Aún tienes contactos en Alemania? El mío ya no me ayudará y ya necesita cirugía. ¿Quieres? Ya no puedo beber. ¿Y bien? ¿Las articulaciones siguen torcidas? Sigo adormilado. ¿Contento? ¿O quieres lidiar con las úlceras por presión? Voy a ayudarte. Solo dime qué piensas de la vida. Que es una porquería. ¿Ya? Sirvió la contraseña. ¿Alguna vez te dije que el mejor remedio para la abstinencia es el ejercicio? ¿De ejercicio, dices? Así es. ¡Quieto, quieto! ¿Cómo sigue? Aún loco, pero es normal. Te ves muy relajada. Mira quién vino a verme, ¿eh? Sabía que era sádico, pero no a tal punto. Chicos, tráiganla. ¿Ves? ¿No tienes miedo de que te denuncie? ¿Con quién? ¿Con derechos humanos o con quién? Empieza a usarla. Usa los pedales primero. Luego la denuncias. Tendrás un juicio y un futuro brillante. Vamos. Silencio. Vamos, vamos. ¿Hablas en serio? Oh, sí. Sigue, sigue. Sí. Sí. Bien, toma. ¡Ah! ¡Nino! Hola. ¿Cuántos años? Ella es Nino Davidovna, por si no tienen el placer de conocerla. Y nos quejamos durante muchos años de que no contestaba la correspondencia. ¿Verdad? Disculpe, llegué tarde. No perdamos el impulso. Nos conoceremos en el transcurso del trabajo. ¿Está listo el quirófano? Claro. Por favor. ¿Todas las jovencitas están locas por ti? Bueno, en resumen, esta es la situación que tenemos. Cuéntame. Mientras tanto, estas son las instalaciones listas para empezar. ¿Verdad? ¡Gracias! Déjame rendirme completamente a tu voluntad A cada hora de este día, instruyeme y apóyame Cualquier noticia que reciba durante el día, dame la fuerza para aceptarla con tranquilidad y la firme convicción de que todo es tu santa voluntad Salió todo bien La separaron Masha y Dasha Nino, manos preciosas Sí, no se puede comparar con nada dar una segunda vida Voy a Moscú un par de meses, abriré un centro médico Que suertudo todo cierran y tú abres ¿Quieres venir? La neonatología es algo bueno, pero puedes hacer mucho más Dividir el hígado sin sangrar Es como caminar en el espacio sin traje Nino Perdón, pero aquí es mi lugar Eso escuché Con mujer y con hijo Aunque bueno, podrías mudarte No te llevaré a Siberia Piénsalo y tómate tu tiempo Recuerda Puedo esperar Te deseo lo mejor, hombre enamorado Hasta luego, hermosura No me hagas reír No quiero que me vean Así que por favor, llévame a tu laboratorio Señor Sabes que nadie quiere ser observado En cuanto al laboratorio Tendré que correr a cuatro personas No puedo Pero qué emocionante Felicitaciones Pero no te invité por eso Cuando aceptaste venir a nuestra ciudad capital Ambos establecimos los plazos Seis meses Bueno, ya pasaron Entonces es hora de hacer el balance Sí, sí Junto con el hecho de que tuviste días maravillosos También hubo otros días como hoy Murió una enfermera En el cumplimiento del deber Luego este alboroto de su departamento Niños casi de primaria Que tuvieron que operarlos Y todo eso casi acaba en asesinato Y luego esta interrupción del programa De pruebas de drogas Entre más cosas Sonó como oración Sé que no es asunto tuyo Bueno, no el tuyo No está a tu alcance No forma parte de tu talento Escuche Vayamos al grano ¿Declararon por su cuenta? Me alegra que Comprendas lo que digo Puedes trabajar tranquilo Durante un mes Y sí te pido Que nombres al causante Vas a hacerlo Debió ser Natasha Vladimirovna Oh Rompiste con ella hace tiempo Y es precisamente Por eso que puedo ser objetivo Ya veo Esta es una invitación a la boda Espero puedas ir Sin duda iré Claro Gracias Bueno, cuídese Escuche Solo para saber ¿Por qué no le pregunta A su novia A quien ve como el médico En jefe? Por supuesto Sé que ella no dirá Mi nombre Estoy seguro Que dirá Ruslan Bazanov Fue ella quien lo aconsejó Como jefe de observación ¿Verdad? ¿Se ha preguntado por qué? Si yo fuera usted Le preguntaría Antes de la boda Paz, no puedo comunicarme con Xenia Pero debo irme ¿Podrás resistir? Tengo otra opción Genial Por si acaso Llámame a mí O a mi vecino Lo siento Te encerraré ¿No querrás una disculpa Por lo que hice? Paz No es necesario Entiendo lo que frena A los cirujanos Hoy no tuviste mucho por hacer Sí, ya cambiamos de tema Bueno, en tu bar Dos bebés acostados Y no boca arriba Y no de lado Bueno, creo que es una hazaña En fin Ya pasó Dina Escucha, Dina Espera Hola Me cambiaré de ropa Rápidamente Sentémonos en un restaurante En algún lugar No quiero ir a un restaurante Dina Bueno, yo te entiendo A mí me pasa lo mismo Regresé al apartamento Donde no importa cuánto limpie El lápiz labial De Aska Seguirá incluso Debajo De él Ahora nos dirán gemelos Huérfanos O mellizos Tú sabes De lo que hablo O tienes idea Nos dirán gemelos ¿Cómo puedes decir eso? Puedes subir a un avión Como último recurso Aún puedes ver A tus seres queridos Y yo ¿Qué avión tomo Para que me lleve A ver a Samuel? Tienes a Daya Siempre será así Puedes llamarla Escribirle cartas Hablar con ella Incluso todos los días Y por cierto En dos semanas Tal vez me quiten a Marushka Para siempre Entonces no me quedará nadie ¿Crees que nos parecemos? Dina Dina ¿Qué pasa? ¿Has visto a Sergey? ¿Has visto a Sergey? ¿Qué tal, Sergey? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien ¿Qué tienes? Varias cosas Así como la última vez Shnijaga Sabes que actúa Como si fuera una bomba ¿Qué le pasa? ¿A quién? No te preocupes Está bien Así ha estado ¿Está embarazada? ¿Tiene baja la presión? Escucha En unos minutos me iré ¿Vas a comprar O vas a jugar O vas a jugar al médico? ¿Qué le haces? A latidos cardíacos silenciosos Del feto ¿Acaso tienes un Estetoscopio integrado? Necesita Una ambulancia O morirá Seré breve Si la ayudas No pienses en llamar A la ambulancia Arruinarías el negocio Nadie te querrá vender En esta ciudad ¿Lo quieres? Ayúdenme a sacar a la chica ¿Quieres sacarla? Oigan Ayúdenme a sacar A la chica A la calle ¿Y así? Yo por nada Me muevo de aquí ¿En dónde vamos a dejarla? En la calle ¿Nombre? Está así El tuyo no El de ella MK al parecer ¿Y qué le pasó? ¿No resistió De nuevo el producto? Veo que no es Para cualquiera Sí, lo que digas Fijemos una fecha Finales de septiembre Natasha Pero Estuvimos de acuerdo Hasta ahora Mishka Es pequeño Estará bien ¿Sabes? Me ofrecieron un trabajo En Moscú Nada me atací Tampoco ¿Qué hay de Tu amor por Por Baza no? No ¿Sabes? Cuando estaba de servicio Decían Que había errores Irreparables Uno, claro Son los zapadores Y el otro Es si te casas Con una mujer Que no te ama ¿Es hora de bromear? Creo que no Por milésima vez ¿Es necesario Volver a contar La historia De una amistad De 18 años Y del sexo Por ebriedad? No me entendiste Si quisiera Habría estado con él Durante mucho tiempo Por supuesto que sí Justo llegando De San Petersburgo Espera ¿Intentas decir Que lo quería Solo porque el suscriptor No estuvo disponible? Quiero decir El amor es un drama Para ti Tener una crisis Nerviosa severa Para eso estaba Con Mogoro Entonces me presenté Y Ruslan Con él fue fácil Simple y libre Incluso pensé No parecía amor En absoluto Era como si fuera Algo tuyo a la vez Todo era Demasiado simple Para que lo tomaras Como algo serio Era simplemente serio ¿Ahora debo pagarte Por una sesión de terapia? ¿Estás contenta conmigo? ¿Sabes? Ha sido muy difícil Para mí ser feliz Últimamente Fue una simple pregunta Eso es todo Odio que me tengan Contra la pared Me acosté con Sinia ¿Qué no había alguien más joven? ¿Eres médico? No, no hay ¿Y tu apoyo? ¿Qué tenemos? Sobredosis Trae la camilla Camilla Quédenla al centro De medicina práctica ¿Y quién eres Para dar indicaciones? Soy doctor Silencio Ayuda Se ahoga Dame una gasa Sí, 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 sí Tranquila Ya, 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 ya Hay que girarla ¿Aminocina? Necesita antídoto Ya, ya, ya Llama al centro Que se preparen Para una cesárea de emergencia Sospecha de ifoxia fetal Ustedes aceleren Misha, hola y adiós Oye, Seshanov ¿Qué? ¿Por qué estás aquí? Hoy no tienes turno Lo sé Vine por una vía intravenosa Para un amigo Así que solo por eso Estás de visita en el hospital Esta gente Que no puede quedarse callada ¿En qué clase de hospital estamos? Oye Eres un amor Oh, detente No, todo el mundo sabe No culpes a los demás ¿De acuerdo? Ajá Oye ¿Cómo se encuentra Pasha? No lo sé Por cierto Viene una ambulancia Un drogadicto casi huye En un auto Por suerte Todos los médicos Están aquí Seshanov ¿Nos apoyas? Mejor lo dejo morir ¿Bien? Veré a quién cubrirás ¿Sabes cómo está Alexei Nikolaevich? Como un grano sin recoger Por lo que sé Nuestro campeón se fue Más allá del horizonte Oye, Sesh No te enojes Siempre es así con los pacientes Hoy es miembro de familia Y mañana ni contestará ¿Entonces es por sobredosis? Ay, no sé A juzgar por la conversación El paramédico Se está encargando En la ambulancia Parece que algún médico Lo encontró Así que eso espero Llegó Vamos Vamos ¡Gracias! 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 Soy un horror volando en las alas de la noche Soy una capa negra, por cierto Eres mi príncipe de Persia Pero ya no me asustes ¿Estás eligiendo a quién asesorar al paciente? Ruso, 33 años, ojos grises, cabello rubio, oscuro, lacio, médico de profesión, música de hobby ¿Es Bagirov? Pueden donar hasta los 35 años Eso sí Es ruso mestizo como yo ¿Y este? Judío, 29 años Marrón, castaño, rizado Abogado, pasatiempos Debe ser todo un nerd Tienes que tomarlo Ni siquiera lo dudes ¿De dónde sacaste fotos de adultos? Solo dan de niños ¿Ese es para ti? ¿Quieres vino? Oye ¿Qué es lo que somos? Un par de adultos Pasándola bien juntos Sí Sí, también eso pensé Son 2.300 Respira, es casi un milagro Con esos indicadores maternos Alegra La salvaste Estuvo a segundos de morir Ya iba a ahogarse y asfixiarse No sé cómo recordé todo el protocolo La escuela Ruslan ¿Mmm? Quisiera regresar En serio No más drogas ¿Así como hoy? De todas formas No tengo vacantes Las dos Las dos Las dos Sí. Al final del año, la casa será tuya. ¿Puedo visitar a Mishka? Sí. Está así. Es como Sodoma y Gomorra. Hola. Sugeriré que cambien el nombre del café. Por papas. Sí. En este último mes, estos son mis diez minutos favoritos. Sin contar cuando juego con Mishka. Es una tontería lo de la separación. ¿Ya hay donante? No. Ni siquiera abrí la carpeta. ¿Será una señal? Tal vez una relación real. Natasha, después de que termine, irá a África para tratar de ayudar en ese lugar. ¿En qué sentido? Con obstetricia y ginecología. ¿Me imaginas trabajando en África? Eso es fácil. Suena más bien a una excusa. Cuando era joven, estaba en la universidad y estaba muy enamorada de ya sabes quién. En ese momento estaba lista para volar a África, a la Antártida y hasta la luna. ¿Por enamorado? ¿Y tú viste algo con él? ¿Como sexo? Ajá. ¿Pakmet lleva esta celosa de Bazanov por mí? El mundo enloqueció. Voy a tatuarme. Con médicos, no. ¿En la frente? Así es. También yo. Natasha, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me dijeron que no tomas consultas hoy. ¿Es verdad? Sí, pero estoy de fisgona en todas partes. Y tú, por cierto, prometiste venir cada pocas semanas. ¿Recuerdas que estás en riesgo? Nunca me he sentido tan bien en ningún embarazo. Y tengo viajes de negocios uno tras otro para ir tranquilamente. Te echaré un vistazo. Qué bueno que me convenciste de que no lo hiciera entonces. Pensé que mi vida ya estaba predeterminada, no por ser madre, sino casi una abuela. Sí, soy mujer, pero no por eso madre o esposa. Aún habrá un entrenador de negocios. Entonces, mis ideas sobre mí misma, sobre mi vida, sobre el futuro, fueron borradas. ¿Y sabes qué? Créeme, es algo hermoso. Me gustaría estar de acuerdo contigo. ¿Qué pasa? Mira. ¿Qué es? Es un tumor. ¿Tumor? Teratoma sarocoxígeo. ¿Eso es grave? Hay casos en que la neoplasia no causa ningún daño al bebé y se puede eliminar incluso después del parto. Pero ese tipo de tumor crece muy rápido, llegando al corazón, ocasionando que el feto desarrolle insuficiencia cardíaca aguda en el útero. ¿Y eso lo mataría? Sí. Entonces, tengo un segundo caso. Debido a que la última vez no vimos este tumor, realmente crece rápido. ¿Qué puedo hacer? Tenemos tres opciones. Primero, interrumpir el embarazo. En segundo lugar, no hacemos nada. Solo esperamos y luego debemos entender que lo más probable es que el niño nazca gravemente enfermo. Y la tercera opción es intentar realizar una operación intrauterina bastante compleja y extirpar el tumor. Ya veo. Mandaron los boletos, las salidas a las doce. Así que debes retirar a todos los invitados pronto. ¿Para qué? Deja que se diviertan. Créeme, por la noche nadie recuerda ni a la novia ni al novio. Regresemos. Tendremos que encontrarte un lugar, algún tipo de centro perinatal o multidisciplinario. ¿Por qué necesito un nuevo trabajo? ¿Cómo? ¿No te lo dije? ¿No? Una de las oficinas se disolverá. Mira, Kolmogorov escribió una carta de renuncia. No hay candidato para su lugar. Escucha, ¿por qué te aferras tanto a esa organización? Por cierto, te echaron de allí con rapidez. Porque este centro es diferente a cualquier otro hospital. ¿Sí? Los que trabajan ahí se cuidan entre sí. ¿De verdad crees eso? ¿Quién debería ser nombrado jefe de médicos? Bazanova, por ejemplo. Bazanova, por ejemplo. Estudié su expediente. Excelente expediente. Un joven prometedor se las arregló para hacer mucho. Por eso lo eliges. Contesta. Llamada de Elena. Elena, dime qué pasa. Sí, entiendo. Debo irme. Bueno, colegas. Según tengo entendido, nosotros mismos vamos a realizar la primera intervención quirúrgica intrauterina en el país para extirpar un teratoma sacrococigio fetal. Queda por decidir cómo, endoscopía intrauterina o cirugía abierta intrauterina. Lo sacaremos, lo extirparemos, volveremos a coser como en el caso estadounidense. Creo que en nuestro caso es más adecuada la intervención intrauterina abierta como se practica en Estados Unidos. No estoy de acuerdo con Andrei Pavlovich. La entiendo como neonatólogo. Se preocupa por la salud del niño y en efecto la cirugía intrauterina abierta aumentará las posibilidades de que el bebé nazca sano. Pero también aumenta el riesgo para la madre. Rotura uterina, desprendimiento de la placenta, parto prematuro. Te olvidas de la tercera opción. Podemos interrumpir el embarazo. ¿Te escuché bien, Natasha Vladimirovna? Cual sea la variante de cirugía que elijamos, abierta o endoscópica. Nuestra paciente corre mucho riesgo y no solo en la mesa, sino también hasta el parto. El feto crecerá y el útero se estirará. Los puntos podrían romperse en cualquier momento. Ah, disculpen. Hola. Ah, ¿qué tal? Sí, ¿qué pasa? Sí, justo ahora. Estamos discutiendo con los colegas el plan de la operación. ¿Qué ocurre? Sí, claro. Comprendo. Es la mujer de Jenna. ¿Cuál Jenna? Jenna, mi amigo, el jefe de salud pública. Y esto ha sido una anomalía. Y el hecho de que el hotel esté situado frente al registro civil y que yo te propusiera ir al hotel para celebrar nuestro divorcio. Y lo más importante, dijiste que sí y después de eso el sexo que nunca ocurrió y apareces en mi oficina en medio de una discusión sobre bodas. Nunca ocurrió. Y todo eso dio como resultado en una anomalía en el coxis de nuestro bebé. Lena, querida, a propósito, ¿crees que este bebé será niño o niña? Es una niña, Jenna. Tienes que deshacerte del bebé. No puedes arriesgarte. No puedo. Ya la quiero. Ya somos un conjunto. Bueno, entonces tiene que haber algún otro hospital en cualquier país del mundo con médicos que tengan una amplia experiencia. Si no fuera por Natasha Vladivirovna, no habría ni bebé ni problemas que cargue con la culpa. Todo saldrá bien. Tomamos una decisión. ¿Qué decidieron? ¿Cirugía intrauterina? Eso sí, queremos mejorar las posibilidades de la bebé. Entonces, ya tomamos una decisión. Con permiso. ¿Oh? Primera palabra en un mes. ¿Sí te irás a Moscú? Hazlo, deténme. Está bien. ¿De acuerdo? Vayamos juntos. Se ven iguales. ¿Y bien? ¿Qué tal está nuestra astronauta? Si no volamos, flotamos. Qué lista, ¿no? Vamos a contar partiendo del 10. 10. Sí. 9. Muy bien. 8. Qué lista. 7. Sí. 6. Sí. 5. Sí. 6. Sai, dame la máscara. Buen trabajo. Sai, dame un tubo endotraqueal. Anda, cariño. La gente es amable. Esta es una mujer que Gina cambió por Dios, perdóname, pero qué error por Elizarova después de 15 años. Alexander Anatolyevich, como si no lo hubieras hecho tú mismo. Lo hice, Ruslan, lo hice. Y sabes, amigo, estoy muy avergonzado de pertenecer a esta tribu. Entonces, Alexander Anatolyevich... Natasha Vladimirovna, estoy con él. Y él dijo, adelante, y agitó la mano. Visturi. Visturi. Sácalo. Ayúdame. Retirando el útero. Sácalo. Mira eso de ahí. Ajá. Ultrasonido. Aquí vamos. Aquí no hay vasos. La placenta está lejos. Es el lugar perfecto. Tranquila, Latisha. Aquí. Ajá. Ajá. Guárdalo. Corte. Visturi láser y a suturar. Vete. Por favor. Necesito estar solo. Ultrasonido. Aquí está. Bien, aquí, 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 aquí. Con la mano. Vamos. Es suficiente. Cambiemos. Cambiando. Aquí vamos. Son hermosas. ¿Las robaste de una habitación? Casi. Te extrañé. Yo también. Bien. Todo salió bien. De cualquier forma, esta es una situación temporal y luego el plan es que entre las 36 y las 38 semanas haremos la cesárea. Los cirujanos suelen estar dispuestos a desgarrarse la garganta para conseguir el mérito de una operación única. Pero usted luchó. Pero usted luchó por una vida. Se lo agradezco mucho. Agradezcale a Elena. Normalmente enseño a los pacientes a vivir. Es algo así como la descripción de mi trabajo. Su mujer me ha enseñado algo. Sí, ella suele hacer eso. Y gracias por convencerla de que se quede con la bebé. No lo hice. Si no, no habría tenido que enviársela. De todas formas, es demasiado pronto para dar las gracias. Cuando nazca su hija, me las dará. Y pensar que esta mañana yo quería cerrar su centro. Ahora la trasladarán a piso. Quédese con ella mientras sale de la anestesia. Disculpe, doctora. ¿Me podría decir por qué despidió a Inga? ¿Ahora quiere que haga un diagnóstico de su prometida? ¿Es verdad que ella la dio a usted por muerta? ¿Por qué? Le dijo al otro médico que yo estaba tirada en el pasillo. Entonces es verdad. Elena. Lo lamento. No solo estamos en una situación de la enfermedad. Michael. No lo sientas. Lo comprendo. Supongo que es una forma tan bonita de decir adiós, ¿no? ¿Ves cómo eres? Muy sutil. Lo entiendes todo. Lo sientes todo. En verdad quiero... una familia. En verdad quiero una casa, hijos. Lo quiero todo ahora mismo. Y no creo que estés realmente preparado para eso. No, ¿no te da vergüenza? Mentir descaradamente. Pero veo la forma en la que miras a Zenia. Te traje un obsequio. ¿Sabes? En algún lugar mi secretaria está comprando un té maravilloso. ¿Maravilloso? Iván, buenas tardes. Soy Inga Elizarova. Acabo de enviarte un divertido video sobre los ingresos adicionales del jefe del departamento de salud. En cuanto lo veas, llámame. Leningrado. Leningrado. Toma. Muchas gracias. De nada. ¿Y cuándo te irás? Disculpa, ¿quién eres? Teníamos una excusa para usar el nombre de Pila. Así que lo hicimos. ¿Cuándo te irás? No lo sé, en cuanto esté listo. ¿Qué haces aquí? ¿Y yo? Eres lista. Astuta. También eres muy guapa. Es cierto. Así que en tres minutos voy a ofrecerte un poco de vino. Entonces, te diré por qué vamos a quedarnos aquí. Y luego te invitaré a Moscú conmigo. ¿Qué hay de malo en eso? No hay nada de malo. Es solo que... No te quiero. ¿Puedes creer que lograron capturarlo en video? No. Al parecer, creo que es él. No tiene ni idea de lo que le espera. Será difícil. Vamos. ¿Yenady Nikolayevich Radov? Está detenido bajo sospecha de aceptar un soborno a gran escala. Artículo 290, parte 6 del Código Penal. ¿Puedo despedirme de mi esposa? Por supuesto. En privado, por favor. No pienso saltar por la ventana. ¿Verdad? No con mi velocidad. Bien. Vamos. Lena, por favor, cálmate. Voy a salir de ahí antes de que tú salgas de aquí. ¿O quieres convertirte en la esposa de un demócrata? Llena. Entonces, por favor, ven conmigo a Siberia. Si no llego a tiempo para el nacimiento, nómbrala, por favor. No, tú tienes que ponerle el nombre, Llena. 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 Buen día. Buen día. Estás que ardes. De hecho, es para ti. Necesito tu opinión profesional. ¿Tienes un minuto? Sí, pero en media hora tengo que compadecerme de Elena la Sabia. ¿Qué es esto? Dos cierres. Sobre los dos donantes potenciales que llegaron al final. ¿Y la mamá? Ya sabes que no hay candidatos perfectos, solo para algunos. Ya conoces a la mamá. ¿De verdad? En serio. Me echaré un vistazo. Date prisa. Yo también estoy conmocionado, Yuri Aleksevich. Pero nuestro karma no es el de una mujer. No es para quejarnos ni tirarnos del pelo. Para hacer negocios. Exacto. Así que le preguntaré algo. ¿Quiere que rompa su declaración y la tire? ¿O en verdad se irá a casa? De hecho, es verdad, Alexei Igorevich. De verdad. Si no le importa, tengo un consejo para usted a modo de despedida. ¿Me permite? Adelante. Si yo fuera usted, despediría a Lizarova y nombraría a Bakhmet Yeba como médico en jefe. Me leyó el pensamiento. Se lo he dicho a Genka. Cientos de veces. Le deseo lo mejor. Considere lo hecho. ¿Algo más? No, nada más. Bueno. Adiós. Edificio 1803 Ah, Olga. Son para ti. Gracias. No, no es nada. Sé lo que hiciste por Jan y lo del medicamento. Sé lo del placebo. Y que dejaste el programa por razones no personales. ¿Cómo te lo agradezco? No necesito nada. Espero de verdad que Jan se recupera y pueda poner con seguridad una marca en la casilla de no vivir en vano. Te quiero. Pero no creas que es porque salvaste a mi hijo. Eres preciosa. Eres valiente, fuerte, delicada, sensible. ¿Sabes? Después de la muerte de Tai, miré a las mujeres como a través de un espejo torcido. Oleg, solo eres tú que estás impresionado. Sí, estoy impresionado de ti. Es que... Sí, yo lo sé. Sé que tienes a alguien, pero si esa persona no es la adecuada... Si él no puede darte la felicidad, una familia... Déjame llamarte. Dame la feliz noticia sobre mi despido. Baila boogie-woogie sobre mi tumba. ¿No? Me sorprende. Creía que el instinto de conservación era más fuerte que la sed de venganza. Al parecer es diferente para las mujeres. Hola, ¿dónde vas? ¿A ver a Elena? Sí, temo que el estrés pueda provocar un parto prematuro. No tengas miedo. Es la mujer más fuerte que he conocido. Después de ti, claro. Después de que a ti te encantara la culpa. Ahora no tengo tiempo para conferencias de psicoanálisis, Sigmund Alexeyevich. Espera. Tengo dos pequeñas noticias. La primera es que me voy. Y la segunda, tú te quedas a cargo. No, yo no quiero... No quiero, no quiero. Debes hacerlo, Natasha Vladimirovna. Tienes que... Ven conmigo a Moscú. Ahí tengo un departamento grande y no tendrás que hacer nada. No, así no. Ahora me gustaría, sobre todo, llevarte a Vladik. Yo nací ahí. Te enseñaré la casa de tu abuela. Mi hermano vive ahí, por cierto. Tu tío. Está todo mal. Pero tienes razón. No tengo nada y no puedo ofrecerte nada. Disculpa, ¿qué dijiste? Nada. De acuerdo, iré contigo. Buen día. Buen día. Por cierto... Dime tú. Quería despedirme. Sería lógico suponer que vas a Moscú. Sí. Como puedes ver, el reino era un poco pequeño. La verdad, lo que hiciste con Jenna, yo no lo esperaba. Él quería cerrar el centro. ¿De eso se trata? Por favor. ¿Acaso no has entendido nada? Sabes, he amado a dos personas en mi vida. Mi hermano pequeño, porque no podía estar ni un minuto sin mí. ¿Y? Olga tiene un admirador. El padre del chico que salvaron. Así que, tenlo en cuenta. Me tengo que ir. ¿Voy a vivir? No un mes, ni dos, una vida. Pero un trasplante de corazón es una opresión muy complicada. Tienes que... No sé, lo leí. Pero si todo sale bien, puedo terminar la escuela, ir a la universidad, llegar a ser alguien. Enamorarte, casarte, demostrar la teoría de cuerdas, construir una colonia en Marte, lo que sea. Gracias a ti. Es... Es una coincidencia. El medicamento ayudó, hallaron una clínica en Alemania. ¿Vendrás con nosotros? Jan, cariño... Si tienes miedo de la operación, estoy segura de que tu padre... Ya ni siquiera le temo la muerte. Si ella quisiera, ya habría venido. Solo quiero que vengas con nosotros, como una familia. Eso está muy bien. Pero... No digas nada. Después de un pero nunca se dice nada bueno, Olga. Prométeme que lo pensarás. ¿Sí? ¿Puedo pasar? Sí, sé valiente. Lo intentaré. Siéntate. ¿Quieres café? No, gracias. ¿Una historia? ¿Sobre donantes? Los hombres somos por naturaleza criadores de toros. Pero nos hemos olvidado por completo de nuestro propósito de inseminar a 100 y 200 hembras en toda la vida. Y lamento terriblemente que todo mi conjunto único de genes, mis antepasados de la nobleza, mis dos títulos universitarios y mi apariencia poco ordinaria, por decirlo sin rodeos, se pierdan en solo dos individuos. Así que en este preciso momento dono mi esperma. ¿Qué es esto? Es del blog de uno de tus donantes. El otro... Dime que eres un maníaco, homicida. Ajá, con rasgos obvios. Oleg, no lo entiendo. Te pedí que hicieras un perfil psicológico basado en los datos disponibles. Por alguna razón fuiste a sus redes sociales, aprendiste sus nombres y apellidos. ¿Por qué? Para que decidas con conocimiento de causa. ¿De qué? ¿Renunciar a esta idea? De que eres capaz de encontrar a un hombre que... uno que recorra este camino contigo de principio a fin. Mi marido no quería. Es débil. Tengo que confesarte algo. Tengo una adicción. No pareces alcohólico. Tampoco pareces drogadicto. Las mujeres son como las drogas. Soy adicto al sexo. ¿Qué dices? Antes de conocerte, creía que no podía parar. Quiero ser el padre de tus hijos. Quiero ser el padre de tus hijos. ¿Así que vas a dejar la medicina? No lo sé. La medicina nunca ha sido mi sueño. ¿Cuál es tu sueño? Aún no lo he pensado. ¿Alguna pista? Por favor. ¿Dónde están las escaleras? Así es más rápido. Es que me dan miedo los espacios cerrados. ¿Y cómo se las arregla sin elevador? Vivo en la planta baja. Y en el trabajo solo hay escaleras. Soy guía turística en Pablo. ¿En serio? Viví ahí cuando estudiaba en la Facultad de Medicina. Pero no en el palacio. Dígame a dónde va. Me enviaron a la sala de exámenes. Está en esta planta. No tiene que subir. Venga con nosotros. ¿Desde cuándo tienes claustrofobia? Desde el vientre de mi madre. Fue auxiliar de vuelo y voló conmigo en su interior. Un momento. Hasta que cumplí cinco meses. Bueno... Yo... Espérame en la sala de residentes. Bueno, volé hasta el quinto mes. Está estrictamente prohibido. Y luego recuerdo que fue una gran tragedia para ella cuando le prohibieron volar. Disculpen. Zenya empieza sin mí, ¿sí? Sí, de acuerdo. Veo que nada ha cambiado. Ya lo dejé. Tengo las maletas en el auto. Anoche me tiró contra la pared cuando sostenía a Vika. Fue un milagro. Que no nos pasará nada. Pero sé que podrá encontrarnos aunque vaya a casa de mis amigos. Tengo una casa en el pueblo de mis padres. Está en medio de la nada. ¿Quieres ir? Sí quiero. ¿Y tú? Tienes las agujetas sueltas. Deja que te ayude. Muchas gracias. ¿Desde cuándo tienes esta inflamación y las varices? Las varices me han ido saliendo de a poco y la inflamación empezó hace unos tres días. Anoche sentía mucho dolor en la parte inferior de la pierna, pero ahora es normal. El feto está creciendo con normalidad, así que no te preocupes. ¿Y bien? ¿Qué sucede? ¿Todo bien? Ajá. No todos los dolores abdominales significan trabajo de parto. ¿Qué comiste ayer? Comí salchicha cruda. Doscientos gramos. Sé que es obsceno, pero no me pude resistir. Ay, 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 ay. Muy bien. Tienes que ser responsable de tus actos, así que te quedarás con nosotros. Límpiate. La próxima vez lo pensarás. De acuerdo. Gracias. ¿Dónde? Ya está, ya acabé. ¿No puedes ver nada? No lo sé. ¿A dónde vamos? Ya dime. Ya, Olga. Es una sorpresa, por favor. ¿A un restaurante? Bueno, por favor, no adivines. ¿El tejado? Ya, tranquila, por favor. Es... ¿O tal vez quieres jugar? Olga. Ya, por favor, cálmate. Olga, vamos a ir a algún lado, ¿está bien? Vas a alucinar, te lo prometo. Ay, bien, me calmaré. ¿Qué profesiones tendrán demanda en diez años? ¡Zenia! La chica nueva tiene un ataque de pánico, se está asfixiando. ¿Ataque de pánico? Sí, es una habitación pequeña. Me dijeron que no habría espacios reducidos. Es normal tener miedo de dar a luz. Está histérica, ahora se calmará. ¿Esta habitación es muy pequeña? Sí. Sí. Y... ¿Dijiste que tu madre dejó de volar? ¿Por qué? Sí. Sí. ¿Trombosis venosa profunda? Sí. Evgenia Efimovna, la unidad de cuidados intensivos. Ecografía venosa, radiografía de pulmón, electrocardiograma. Parece una embola. ¿Ah, sí? ¡Rápido! Ven, Albina, vamos. Tranquila, tranquila, tranquila. Baja. Con cuidado. Es muy imaginativo. Pásano. Vamos, camina con cuidado. Vamos, adelante, adelante. ¿Dónde estamos? ¿Puedo filmar? Sí, filmo. No. No, no, no. Olga. ¿Quieres ser mi esposa? En unos siete minutos? Tengo anillos. ¿Qué te pasó? ¿Qué me pasó? Pasó lo de Nueva York, Olga. Ese sexo alucinante y luego el baile en la casa de los científicos. Luego nos fuimos a vivir juntos y de la nada ocurrió lo del hijo pródigo. Lo aceptaste y entonces te amo, Olga. Y ahora espero que me digas que sí. Y París y, no sé, alguna playa y puede haber un niño o una niña. Habrá dificultades, pero superaremos todo. Y cuando me enteré de que te habían invitado a Alemania, la verdad es que me asusté un poco. Me casaré contigo, Ruslan Bazanov. Me casaré contigo, Ruslan Bazanov. Pero no en cinco minutos. Escucha, he soñado con esto toda mi vida y quiero que mis padres estén ahí. Nuestros padres. Claro, sí. Por favor, hagámoslo el sábado. El sábado, ¿cierto? Bien, hagámoslo el sábado. Te felicito, Alexei Nikolaevich. En verdad es un cuerpo submasivo. No todos los obstetras lo reconocen en vida. No fui yo, fue la joven interna de ahí. Le ataba las agujetas y vi que tenía varices hereditarias. Además de dolor en la espinilla el día anterior. También ha estado fumando durante años. Labios azules, venas hinchadas. Así que nada de magia. ¿Todos estos diagnósticos rimbombantes forman parte del concepto de autorreferencia en su departamento? Lo intentamos. La saturación se reduce, ¿verdad? Ha pasado un tiempo. Se está recuperando. De hecho, está respirando mejor. Calmándose. Vamos a vigilarla. Estamos haciendo terapia anticoagulante. Pero creo que deberíamos llamar a un cirujano vascular. Un tromboembolismo un sábado es sin duda un regalo especial. Cierto, cierto. ¿Se lo dijeron a la paciente? Ya lo hice. Buenas tardes. ¿Cómo estás? He leído sobre la embolia pulmonar. Me van a abrir el pecho, parar mi corazón, sacar el coágulo. Antes de eso, ¿sacarán a mi hijo? ¿Sabes qué? Te quitaré el teléfono. ¿Qué clase de tonterías lees en internet? Pero podríamos morir. Él y yo, ¿sí? Lo sé. Solo le dicen la verdad a los parientes, pero yo no tengo parientes. Estoy sola, ¿saben? Solo él y yo, Sonja. Créeme, esos artículos de internet no tienen nada que ver con la realidad. Estás estable. Todo lo que tienes que hacer es intentar no moverte y no entrar en pánico. Nosotros haremos el resto. ¿Trato hecho? Vivir sin él. No quiero. Y él no puede hacerlo sin ti. Verás, estamos en una situación desesperada. Tenemos que salvar a los dos. Tuvo una embolia. Es un milagro que esté viva. Sí. Y el equipo de ultrasonido vio un coágulo flotante de dos centímetros en su fémur. Creen que la punta del fémur se rompió primero. Así que un movimiento torpe y está muerta. Hola, Natasha Vladimirov. Lávate, estarás asistiendo. ¿Y Alexey Nikolaevich? Dijo que te lo merecías. ¿Es verdad que no quieres ser médico? Lástima, tienes talento. Muchas gracias. No es un cumplido. El talento no es lo que tú quieres, sino lo que quieren de ti. La saturación cayó. Vamos a intubar una máscara. Con cuidado. Llamó a usted, Tricia. ¡Rápido! Natasha Vladimirovna ciertamente puede empezar, pero sepa que ella está bajo una gran dosis de anticoagulantes y sangrará mucho. ¿Y el cirujano vascular? En camino. Víctor y... Dios nos bendiga. ¡Papá! ¿Por qué me hiciste venir en sábado? ¿Para admirar las habilidades quirúrgicas de Natasha Vladimirukna? Parece que sí. Llevan buen ritmo. Bueno, es que ella llegó antes. Además, no todos los días vemos cómo insertan un filtro de Benacaba. Así que... Pero tenía planes. Ruslan. Yo renuncio. No intentes disuadirme, ya lo decidí. Si me dejas ir hoy, estaré feliz. Así que me sugieres que encuentre un buen residente para el lunes. Para qué buscar, hay un candidato. Sí, hubo problemas, pero ahora está estable. ¿De verdad? ¿Por qué no? Comprueba lo que orine en un frasco delante de ti todos los días. Sí, es el pasatiempo con el que siempre soñé. En el vaso, busquemos un guía. Espera, creo que lo atraparon. Sí. Espere, 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 espere. Ay, ay, ay. Hola. Dina, hola. ¿Qué tal? Bueno, ¿y qué? ¿Hubo una reunión ayer? Ojalá no hubiera sido así. Sabes, al principio me contaban cuentos de hadas de que todo saldría bien. Que la depresión posparta no es razón para abandonar a tu hijo. Sí. Aquí, que el tribunal es justo, imparcial, que si no soy una indigente, ni una drogadicta, ni una alcohólica, va a ser muy difícil demandarme legalmente por mi hijo. Claro. Aunque seas tres veces notario. Entonces, ¿qué hizo esta hermosa mujer? De nuestra fiesta en la que estaba ligeramente borracha. Y con ello levantó dudas razonables. Cuestionando mi estilo de vida sano. También le contó a todo el mundo de la relación que tuve con Jaroslav Pavlovich. Y resultó que yo tampoco era buena esposa. Buenas tardes. Buen día. Espera, ¿qué tiene que ver todo eso contigo como madre? No se preocupe. Ella también repasó ese punto. Invitó a una psicóloga. Que me explicó de forma popular que no soy buena madre porque envía a mi hijo adoptivo al pueblo, lejos, con su abuela. Y también me dijo que estaba profundamente deprimida. Por la muerte de Semjón. Básicamente, yo no soy capaz de hacer nada. Dina, ¿no quieres ir a buscar a Marushka? Tengo muchas ganas de ir a ver a Marushka. La he hecho mucho de menos. Pero no puedo. Porque este juicio se está comiendo todo mi dinero. Así que llevo una semana trabajando sin descanso. Para ahorrar algo de dinero. Dina Rafa y Londa, dame un momento. Bien. Alexander Anatolyevich. Eres un hombre muy bueno. Muy bueno. Pero me las arreglaré. Evgenia Efinovna. Dime. ¿Sabes cómo se llama el pueblo de Dina? ¿Por qué quieres saber? Pon atención. Natasha Vladimirovna te dio la primera oportunidad. Esta es la segunda. No habrá una tercera. Así que hazte pruebas regularmente. Si hay una mezcla de cualquier toxina sospechosa en el fluido o si falta al menos un ácido ascórbico. No faltará ni un solo ácido ascórbico. Lo prometo. Bien. Entonces, ve a orinar. Gracias. Hola. Estupendo. ¿Qué haces aquí? Vine a verte. ¿Vamos a tomar un café? Vamos a tomar un café. ¿Y bien? ¿Cómo te va? Estoy embarazada. ¿De quién? Del primer tipo que conocí, Ruz. Del bar. Pensé que si me lo hacía, sería perfecto. Enhorabuena. Y ya sabes que lo perfecto no existe, así que toma lo que te den y da las gracias. ¿Y no tienes que ser feliz? No lo sé. Probablemente estoy en el periodo más feliz de mi vida. Me voy a casar y voy a ser tío. Sí. ¿Y cuando abriste el sobre con los resultados de la prueba de ADN, ¿no te alegraste? Nika, basta. No te hagas la lista. Ve a buscar a tu primer compañero. Tráelo para mostrarle tu fenotipo. No sé dónde está. Dime, ¿es broma? Tienes palabras son parecidas en la noche. Ellos se arrepentieron la verdad y la verdad. Pero el corazón me olvidó tuyo. No dormí cuatro días. Solo dormí y veo a ti. Hola. Hola. ¿Me recuerdas de hace seis semanas? ¿Qué bebiste? Mucho tequila. Y había un tipo contigo. Un tipo extraño. Pasha, ¿verdad? Sí, así es, Pasha. ¿Viene por aquí? ¿Cómo lo encuentro? No lo sé. También lo he visto solo dos o tres veces. Gracias. ¿De qué no pude ayudarte? Me diste un nombre. Sí, así es, Pasha. Sí, así es, Pasha. Sí, así es, Pasha. Sí, así es. Disculpe, Nadezda Basilevna. Dígame. Tengo entendido que usted vino a nosotros sin los resultados de los análisis recientes. Bueno, sí, porque los análisis creo que tengo todo igual que antes. El mismo niño de siempre y la misma anencefalia. ¿Y usted con ese diagnóstico lo llevó a...? Cuarenta y dos semanas. Espero que no me echen ahora a la calle, como en otros hospitales. No, primero la examinaremos. ¿Llamo a Vazanov? Michael, prepara el ultrasonido. Sí. Tenemos que llamar a Vajmetyeva. A ver, dime, ¿crees que hará magia y curará la ausencia de hemisferios cerebrales y huesos del cráneo por arte de magia? Sugiero que no lo discutamos. Llama. Lo siento mucho. Pero en realidad es anencefalia. Gracias. Me han hecho ecografías. Siete médicos. Si usted es la primera que me dice, lo siento. ¿Conoce los peligros de dar a luz con estas malformaciones? Sí, 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 por supuesto. Me lo contaron todo. Dijeron que no daría a luz. Y si ocurre, moriré con mi hijo, juntos en el parto. Me dijeron que abortara. ¿Por qué decidió tener al bebé sabiendo que no tenía ninguna posibilidad, no le creyó a los médicos? ¿Les creí? ¿Les creí? ¿Les creí? Simplemente no quería que lo sacaran antes de las 22 semanas. Y luego se deshicieran de él. Porque sé que aún no es humano. ¿Le molestaría quedarse aquí esperando? No, tengo la sensación de que no sé si estoy en el extranjero. Es que antes en otros hospitales no se preocupaban por mi comodidad. Después del diagnóstico, me miraban como una rata. Solo quería darles las gracias. Quizás solo tuvo mala suerte con los médicos. ¿Puedo sentarme? Claro. ¿Entonces qué sugieres? ¿Quieres que la mandemos a la calle? Natasha, tú no eres Ulyana Gromova y yo no soy un invasor fascista. Mira, cálmate. Puedo sentarme a su lado y me da igual. ¿Supiste que llamó a una ambulancia y la enviaron a cuatro hospitales de maternidad? Los entiendo. Es una fatalidad garantizada. Tendremos otro bebé muerto en nuestras manos. Lo resolveremos. ¿Sabes? No quiero que muera. En otro piso, en alguna parte. Solo... Lo siento. ¿Tú también crees que estoy loca? No. No. Estoy aquí, aunque muchos médicos me propusieron abortar. Y me siento mejor. Tengo... Tengo esperanza. Y lo que hiciste... No estoy segura de poder hacerlo. Tenerlo para despedirme. ¿Sabes? Tuve un aborto cuando tenía 20 años y no pude perdonarme por años. Estaba atormentada. Y después estuve en Grecia y allí no recuerdo haber oído a alguien de cómo entendían la culpa. Y sabes, no es como golpearse la cabeza contra el piso toda tu vida, sino para hacer las cosas de otra manera. ¿Y tu familia, tu marido, ellos te apoyaron? No, no lo entendieron. Dijeron que para qué seguir con la agonía. Dijeron que lo abortara y lo olvidáramos. Y entonces me di cuenta de que no era por ello, sino por mí. Esta... es mi vida, mi responsabilidad. Mi historia. Mi bebé. Tengo que darle vida. Aunque sea solo un minuto. De hecho, no creo en Dios. Soy profesora de física. Creo en todo lo racional. Tienes otros hijos. Somos una agencia gubernamental. Formamos parte del sistema. El sistema que niega a una mujer el derecho que tiene a dar a luz a un hijo, despedirse de él y luego enterrarlo. Hablo de ese sistema. Déjalo y construya el tuyo. Anadeshda Vasilievna se le rompió la fuente. Ya terminamos. Corre, Forrest, corre. ¿Es verdad si se atasca en el canal del parto, lo cortarán en pedazos? ¿No es así como se hace? Me dijeron que la Inquisición fue abolida en el siglo XIX. ¿Me mintieron? Me imagino que sí. Dilatación completa. Puja. ¿Por qué no lo haces? No quiero. ¿Por qué? Escucha, no tengo tiempo para debatir contigo. No lo haré. Es la última vez que te pregunto, ¿por qué? Mientras esté ahí en mí, vive. Tuve mi primer bebé cuando tenía 15 años. Yo también era una niña. Y en donde he trabajado, las únicas herramientas de diagnóstico eran las GPU, ojos, dedos, oídos. Pero no era por eso. Dondequiera que yo trabajaba. Dondequiera que yo trabajaba, si esperaban un bebé como el tuyo, me llamaban a mí. El primero vivió 17 minutos, mi segundo 17 meses. Así que sé exactamente por lo que estás pasando. Ya está. Ya está. Terminamos con las confesiones. Manos a la obra, chica. ¡Puja! ¡Puja! ¡A trabajar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buena chica, buena chica! Descansa un minuto. Mi cabeza es demasiado chica para hacer sitio a mis hombros. Creo que nos bloquearemos. No, en caso de apuro, haremos una cesárea. Natasha, te he dicho que tú y yo somos como Mowgli, el viejo oso sabio. ¿Mucha sangre? No hay más que decir cuando todo está claro. No me digas. A veces la gente adulta actúa como bebés. ¿Qué podemos hacer? De acuerdo. Acércate más. Acércate. Bien. Va a ser un cuarto largo y complicado, como tú lo querías. ¿Estás preparada? Entonces, puja. Los caballos galopan. 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 Galopan y galopan y galopan. Tuve que hervir agua en el edificio de al lado. Tranquila, 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 tranquila. Ahora regreso. Calma, tranquila. Doctora. Vamos, 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 vamos. Sí, buena chica. Bien hecho. Bien hecho. Ya está. No puedo más. Tú puedes, chica. Debes hacerlo, linda. Vamos, querida. Imagina que estás junto al mar, ¿sí? Bueno, trata de relajarte, ¿sí? Puja, puja, puja. Vamos, hazlo de nuevo. Debes pujar más, chica. Puja, puja, puja. Puja, puja, puja. Puja, puja, puja. Michael, Michael, ayúdala. Puja. Muy bien, muy bien. ¿Sí? De acuerdo. Sí, así se hace. Misha Meridiana. Ve, nosotros nos encargamos. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, Nadiuska Vasiljevna. Ahora vamos a pujar un poco, un poco. Lo intentarás, ¿eh? Vamos, cariño. Sí, lo intentaré. Lo intentaré. Tú puedes hacerlo. Aquí vamos. Puja, 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 mi buena chica. Buen trabajo. ¿Dónde está Don Sof? Por problemas familiares se tomó dos días. Pensé que no tenía familia ni problemas. Lo sabremos pronto. ¿Empezamos, Valeria Arkadievich? Empecemos. History. ¿Dónde está el neonatólogo? Aquí hay un neonatólogo. Muéstramelo. Muéstramelo. Por favor, no me lo quites. Nadie se lleva a nadie. Toma. ¿Y bien? No hay latidos del corazón. No respira. Lo intuberemos. Sí, estamos trabajando. El sangrado no para. Hola. ¿Bebé? ¿Bebé? Escucha. Tenía tanto que quería decirte cuando te viera. Estoy tan contenta. Se me fueron las palabras. Te amo. Muy bien. Ya respira. ¿De dónde viene la hemorragia? Es una arteria. Búscala. No puedo encontrar la fuente. Busca. Cabalga, cabalga, cabalga como caballo. ¡Y salta! Y regresa a la carrera. El útero está sangrando. Vamos a extraerlo. Busca la arteria. No es una arteria, Natasha. Si no la ves, no significa que no exista. ¿Qué clase de asistente es Bachmeti Eva? La encontré, la encontré. Pinzas, por favor. Vamos a coser. ¿Me detengo? ¿Me detengo? Que no puedes. No puedo hacerlo sin la fontana de Trevi. Y el estado previo al infarto del cirujano. Vendrá por el tercero y luego lo descubriremos. Dios no lo quiera. ¿Puedo ir hoy a casa de Mishka? Claro. Gracias. ¿Cómo está el bebé? ¿Está vivo? Nació hace tres minutos. Doctor, no se moleste. No quiero ver al bebé. Tengo miedo. ¿Qué sentido tiene mirar un cráneo inacabado? Tengo pesadillas todos los días. Ataques de pánico y depresión. Y no entiendo por qué dio a luz. Para que muriera es ridículo. ¿De qué está hablando? Pero en realidad fui. No por el bien de mi hija, sino por el mío. Aunque sé que algún día me arrepentiría de haberme acobardado. De no haberla mirado, de no haberla abrazado, de no haberme despedido. Aunque ella es fuerte. Es más fuerte que eso. Más fuerte que yo. ¿Por qué? Lo hice por otra cosa. Es todo lo que puedo decir. Dime, ¿es todo? Espera. Voy a jugar. Hola. Me preguntaba sobre algunas estadísticas. Dicen que los niños con estos problemas... Maxi, me doy cuenta de que has estado informándote. Te diré que el peso corporal mínimo es de un kilogramo. Y no es un veredicto en absoluto. Y tu hija pesa un poco más que eso. Entonces, dígame, doctor, ¿no debería preocuparme? Ella, dígame, ¿va a estar bien? Escucha. Tu hija tiene una hemorragia cerebral. Necesita cirugía de emergencia. Quitar el hematoma. Firma el consentimiento. En cuanto a lo que dicen las estadísticas, son solo tonterías. He visto muchos bebés prematuros. No es que no debieras googlearlo, pero no deberían haber sobrevivido. Pero sobrevivieron. Mi bebé nació a la misma edad que el tuyo. Fue niño. Aunque los niños suelen sobrevivir menos. ¿Lo ves? Ahí está. Lo que tu hija necesita ahora no son lágrimas, ni lamentos, ni compasión, sino tu fe en ella. Gracias. Gracias. Qué hermoso, bebé. Qué hermoso es. Gracias. 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 ¿Cómo está, doctor? ¿Ya comió? La verdad estoy muy preocupado. No he podido dejar de pensar en lo que usted me dijo, doctor, y no sé qué pensar. Está bien, ella... Tranquilo, está bien. No tienes nada de qué preocuparte. Ya hemos amamantado a más de uno. Pues me dé esperanzas, doctor, que me diga eso. Tranquilo, todo estará bien, de verdad. Gracias. Deja de preocuparte. Gracias, doctor. Va a estar en buenas manos. Gracias. Necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda. Dime. Siéntate. Cierra los ojos. Mi frase favorita. Quiero que pruebes esta. Espera. y esta. Y esta. Muy rico. Eso es algo que no estoy dispuesta a compartir con los invitados, salvo con unos pocos. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Chocolate o vainilla? ¿Cuál fue el primero? Chocolate. Entonces, vainilla. Eso significa hurra, media hora hasta la primera noche de bodas. Eso es. Gran jefe, te dejo aquí. Carne a la borgoña para cenar esta noche. No te merezco. Ay. Ah, iré a casa de Mishka a verlo, si no te importa. Bien, te estaré esperando. Ay, esa caja. ¿Alguien se va? Te ves bien. Hablo de tu autoironía y felicidad. ¿Se nota tanto? Se nota, Olga. Conmigo nunca estuviste así. ¡Basta! ¿Qué? Yo era feliz contigo. Solo que de otra manera. Sabía que te dolería, pero todo eso ya quedó atrás. ¿Tienes la sensación de que acabas de empezar? ¿Este comienzo es más importante que todo? Así es. ¿Y sigues esperando a Bagmed-Lleva? ¿Por qué no la metiste en una caja y te la llevaste contigo? No es compacta. Bueno, ¿y tú? ¿Por qué le diste a Bassanova una semana? Mira, a veces no entiendo las decisiones que tomas. Que tengas... una... boda feliz. Y una vida feliz también. Tú también, Andrey. ferr-la. D fr fr Música Ojalá yo pudiera dormirme en un minuto. ¿Tu sueño es corto e inquietante? Pues dímelo tú. ¿Qué vas a hacer cuando te conviertas en el nuevo Kolmogorov? Nadie ha hablado conmigo. Prefiero resolver los problemas como vienen. Risotto. Mmm, con setas porcini. ¿Te ofendería si me negara? ¿Me ofendería si me quedo con más? Olga y yo nos casaremos el próximo sábado. Nos gustaría que tú y Mishka asistieran. Sabes que no le gusta a la gente. Sí, sí, pero... ¿Y a ti? Bueno, felicidades. ¿Vendrás? ¿Cómo no iba a ir a tu boda? Es importante. Bueno, me voy. ¿En qué estás pensando? Cerca de cuatro horas. Y en el hecho de que este es el mayor milagro que ha ocurrido ante nuestros ojos en los últimos meses. Cuando algo así no tiene explicación lógica. Pero aún así... ¿Valió la pena? Sí. Nunca había visto tanto amor en la mirada de mi madre. Hoy me acabo de dar cuenta de que puedes amar. No porque seas inteligente, fuerte y alegrarás tu vejez, como dice Mishka. Me di cuenta del tipo de lugar en el que trabajamos. Siempre me pareció bastante normal. Bueno, en los casos complejos, ese enfoque individual luchando contra el riesgo. Pero así es como... debe ser. Es la norma. ¿Hablas en serio? Nunca has oído que si hay una patología, no... es para nosotros, no hacemos eso y... Sobre la agresión, la indiferencia del personal de enfermería, Gianni, este es mi tercer hospital. ¿Te caliento la cena o ya comiste en otro lado? No he comido, es que no tengo apetito. Olga, ¿por qué no dijiste que sí enseguida? Bueno, todas las cosas elegantes, la tarta, el vestido, los invitados, todo puede venir después. Tenía miedo. La querías, tienes un hijo con ella. No quiero ser una esposa que se sienta en casa por la noche y solo piensa en lo que haces allá. Ella siempre formará parte de mi vida, pero eso está en el pasado. Y tú eres mi presente y mi futuro, si así lo quieres. ¿Y si te llama? Que lo haga. No oiré. No oiré. La misma cara. ¿Qué dices? Estoy embarazada. De 40 días. La noche que concebí, me bebí accidentalmente un litro de tequila. Ay, el padre del bebé, al que vi por primera vez, seguía drogándose. ¿Cuáles son las probabilidades de que dé a luz un hijo o una hija o un ratón o una rana o algo parecido? Mira, yo no soy el pulpo Paul y nadie te puede decir con seguridad si quieres discutir la posibilidad de interrumpir un embarazo. Te diré cuáles son las opciones. Tengo un problema vaginal. Ve al vestidor. Quítate la ropa de la cintura hacia abajo. Anda. Sigue derecho. ¿Me estás siguiendo o qué? No me mires. Camina. Frío. Caliente. Caliente. Más caliente. ¿Quién está ahí? Mira, Kenjeko. Marushka. Nami. Ella. Ya perdió a su madre una vez. ¿Permitirás que vuelva a suceder? Querida. Querida. Escucha, todo está bien para ti. El embarazo es intrauterino. Lo controlaremos. Si quieres verme... Ven al departamento de obstetricia. Es justo aquí, pero es un piso arriba. Ahora te voy a dar una tarjeta. ¿Cómo te llamas? Vas a Nova, Verónica Evgenievna. La estoy llamando. Su teléfono está apagado. Voy a buscarla. Tenía 15 años en tu graduación. ¿Por qué has venido, Verónica Evgenievna? No hables del mejor médico. ¿Amas a mi hermano? Sé que no me lo dirás, pero sé que lo amas. ¿Y luego qué? Déjalo en paz. Él adora a tu hijo y siempre verá por él. Pero nunca he visto a Ruslan tan contento con la vida, tan productivo como ahora. Sí. Tal vez no se llama felicidad, pero es mejor que estrellarse contra las paredes en un auto que funciona solo porque a alguien no le gusta. Natalia Vladimirovna, tenemos una emergencia. ¿Tú...? ¿Y bien larga vida a la reina? ¿A qué viene ese tono? ¿Tienes miedo de que no pueda? ¿Recuerdas a Katherine número dos? Y en Inglaterra. Por cierto, los más grandes gobernantes fueron mujeres. Elizabeth, Victoria, por ejemplo. Mira, temo que la recepcionista mate al médico que lleva dentro. Ya vi bastante. Lástima que tenga los mocos de un perro y las manos de un cirujano, no de un obstetra. Y cerebro, cada profesor lo tiene. Ajá. Es un corazón de motor ardiente. Ay, solo duele. Misha. Él es un aficionado. Estimados colegas, estoy aquí en nombre del jefe de salud de la ciudad. Les agradezco su asistencia. Es muy importante que todos estén aquí reunidos hoy. Tienes la tesis de mayo. ¿Cómo estás? Silencio. Esto no es solo por dar a luz un bebé. Han realizado otras cosas. En concreto, se realizaron operaciones extraordinarias, pero son casos aislados. ¿Qué quiere? Y la ciudad sigue sin aprobar la aplicación del plan de conservación del centro. Es difícil darles la noticia, pero este centro médico tendrá que ser cerrado. No lo entiendo. Cerrarlo. Cerrarlo. Dime, ¿cómo puedes asegurar que es mi bebé? Creía que habías roto con tu novio esa noche. ¿Crees que miento? ¿Que el primer drogadicto con el que me duermo es el padre de mi hijo? Vete al diablo. Es por mi culpa. Porque dejé a una paciente que quería dar a luz en el centro para que se despidiera. Es mucho más simple que eso. Quieren vender el edificio y ya encontrar un comprador. La era de Alexander Volkonsky ya está casado, ya es padre, ya es infeliz. Y aún no ha visto el roble y el cielo sobre Austerlitz. Bueno, y Rostov. Brindemos por eso. Natasha, me sorprendes. Me alegro de hacerlo después de tantos años. ¿Qué planes tienes para la vida? Bueno, sí me preocupa. Primero, me casaré con Olga. Después de eso, ya veremos. ¿Y tú? ¿A Moscú o a la Zarep? Una infidelidad en una pareja aún puede ser un accidente. Pero dos es un diagnóstico. Fue un buen momento, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ay, qué lindo! ¿Ves cómo tira? Ven, vamos a donde haya más viento. Entonces se me acabó el champán. ¿Alguien? ¡Michael! Abre el champán. ¿Puedes abrirla? Claro. ¿Quieres champán? No, gracias. Hola, Natalia Vladimirovna. He querido preguntarte algo. ¿Recuerdas a la paciente que conocí en tu oficina? ¿Puedes darme su número de teléfono? ¿Ella? ¿Quién es? Es su hermana. ¿Quién es? ¿Lo conoces? Ese, Pasha Samoriadob, mi residente. Lo despedí al principio. Luego regresó. Es un buen chico. Es hijo de un buen hombre. Antiguo médico jefe. ¿Por qué? Si tengo un hijo, tendré que llamarle Ruslan. Porque sin ti no existiría. Tendría que ser entrenado para ser doctor. Tiene tus genes. ¿Hablas en serio? Ve a casarte. Si, ya voy. Tien. 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 ¿Por qué no ha venido? El notario retiró la solicitud. ¡Ay, qué! ¡Eso es grandioso! ¡De verdad! Dina, te dije que todo iba bien. ¿Por qué lloras? ¡Vamos, prendamos! ¡Hurra! ¿Y bien? ¿Vamos a dar una vuelta? ¿Pero por qué quieres que salte, si sabes que no sé nadar? Solo estoy ofreciendo un paseo. ¿Puedo bailar contigo? ¿Es posible? ¡Vaixa! ¡Nica! 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 ¡No date prisa para que no perdamos el vuelo, ¿de acuerdo? ¡Nica! 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 ¿Se fueron de la boda? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Mishka? Duerme Ah ¿Por qué me miras así? ¿Cómo? Como cuando nos enojábamos ¿Te acuerdas? No puedo vivir sin ti, Ruslan Y tengo que decirte Que yo te amo Vete ¿Te acuerdas? Sorry No puedo vivir sin ti No horizontally Noится No 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 Av энерг девas A solicitar An ohl Y So ¡Vámonos! ¡Vámonos!